¿Pero qué pasa, chavales? ¿Cómo va todo? Me a pilas, pichas bravas, no sé qué más deciros, cazas de combate, genios, figuras, maestros, socios, toreros, magos, jeques, lo que queráis, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo muy bien. Estamos aquí para jugar el capítulo número 10 del Galicity. Habíamos debutado en el anterior en Europa League y hay que avanzar en la competición. Perdimos un partido, ganamos otro, estamos ahí en la fase de grupos y hay que ganarlo, chicos. Porque el ascenso a Premier yo creo que va a estar más que de sobra, así que la sorpresa la podemos dar en Europa League. Obviamente ya se va notando el nivel del juego porque lo estamos jugando en definitiva, pero claro, en definitiva, jugarlo contra equipos de dos estrellas o una estrella y media o tres estrellas teniendo nosotros el equipazo que teníamos, pues vamos bastante sobrados. Ahora en Europa League yo creo que vamos a sufrir bastante más. Mi idea es llegar a la final y ganarla, pero que sepáis que ya el nivel de dificultad se va a notar, se va a notar. Entonces, bueno, ya con equipos fuertes de Europa League lo hemos notado. Fíjate en la FA Cup, que nos vacunó el Chelsea en la Caraba o en otras competiciones contra Premier, equipos Premier, pues imagínate ahora si no lo vamos a notar contra equipos top de Europa. Así que nada, mando un saludo a todos. Si te gusta este vídeo, apóyalo, coño, dale al like, suscríbete, que no tardas nada. Me das a seguir también aquí en la plataforma morada y te pasas también por los directos para jugarlo con nosotros. Y ya está. Y un saludito a todo el chat que lo tengo por aquí, que es maravilloso. Toda la gente por aquí que está comentando. También a Julio, el jeque paquete que ya he visto, ya he visto que me ha contestado por Twitter. El man que yo creo que tiene ahí las notificaciones activadas diciendo, cuando tuite a este perro le voy a contestar. Así que nada, chicos, que venga, vamos al lío y vamos a jugar. Espero que vaya todo muy bien, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis el día de hoy? ¿Todo bien? ¿Nos han jodido mucho? ¿Nos han jodido casi nada? Espero que nada, la verdad. Muchas gracias a todo el chat, de verdad, por tanto apoyo. Y, hey, sports, hoy intentaremos llegar a la final de la Europa League o unas semis, unos cuartos o algo, ¿eh? Pero yo creo que sí. Claro que saludo, Johan. Te mando un saludo para ti, para Julio, para Dairis, para Calius, para SamuGalicia33, AlexinGGG2021, Itzharom, que no se pierde tampoco ninguna y toda la gentecita que va por aquí, Raúl Barrabaja, ARG10, primera intervención en el chat. Y tú lo mismo, si es que siempre me lo vuelves por YouTube, manda un saludo. Amigos, por YouTube no puedo saludar porque no eres en directo, te pasas por aquí, te saludo en directo, que siempre saludo, hombre. Samu, no pienses en llegar, piensa en ganar. Ya, pa, pero la hostia siempre es menor si yo pienso un poquito con perfil bajo, ¿vale? Mira, Championship contra el Coventry, que lo vamos a jugar con el equipo B. Tenemos que mirar también, antes que nada, después, cómo vamos de posiciones 3-3. Hostia, empezamos con un empate, ¿eh? Tenemos que mirarlo esto bien porque, a ver, a ver cómo vamos de posiciones, posiciones. Fíjate, vamos terceros. Bueno, tenemos un partido menos, ¿eh? 25, 26, 27, 28. Quedaríamos empate con Fulham y Watford. Que ya estáis viendo aquí que ya hay equipos que sí que conocemos, el Fulham y el Watford, el Middlesbrough, que es el Boro, el Queen's Park Rangers. O sea, ya hay cositas en la Champions League, ¿vale? No jugamos contra el equipo de tu barrio, el equipo de tu pueblo, como jugábamos en tercera, cuarta división. Aquí ya hay cositas. Lo que igual hago es, para el equipo B, lo vamos a ir cambiando, ¿vale? Porque yo creo que hay jugadores que deberían, por ejemplo, Ronaldo aquí en el B, pues, hombre, teniendo a promesitas como tenemos. ¿Tenemos algún delantero de promesa o no? Tenemos a de Quetelaire y, claro, a Larsson lo hemos cedido, tíos. Entonces, igual estaría bien un delanterito de Quetelaire. Lo que me mola es que me sirve de MCO, me sirve de extremo izquierdo y me sirve de delantero. Igual... Bueno, el comandante aquí no está mal, el comandante, sinceramente. Pero igual habría que buscar, cuando se retire Ronaldo y Messi, vamos a ir a por los Riyens, que me lo habéis dicho mucho en el chat, me lo habéis dicho también mucho por comentarios de YouTube, cuando se retiren... Es que Ronaldo ya tiene 80 de media, tío. Cuando se retiren, igual, fichamos a los Riyens, los cedemos a los Riyens para que vayan teniendo minutos. Igual yo creo que me voy a fichar a Julián Álvarez, ¿eh? Aquí Julián Álvarez creo que estaría muy chido. Y lo que creo que voy a hacer, chicos, estoy teniendo sensaciones encontradas con Luis Díaz. Igual, en el siguiente mercado, que va a ser dentro de nada, en el siguiente mercado igual le doy salida a Luis Díaz. Y... ¿A quién me puedo traer por la izquierda, tío? Es que Luis Díaz, no sé por qué, no me está dando buen feeling jugando. Así que entonces, igual por la izquierda me traigo al Cabra... Este del Napoli, que nunca me acuerdo cómo se pronuncia. O repescar a Mudrik, tío. Es que Mudrik era muy bueno. Era muy bueno. Vinicius, es que se me queda muy caro. Pregunté por él y estaba ciento y pico, ¿eh? Ese, el Karasvelia. Karasvelia, como cojones se diga. Pero por la izquierda, Vinicius, tío, es que es carísimo, Vinicius. Tenemos que mirar, eso sí, a ver, en... En menudo de traspasos, los que se quedan libres. ¿Vale? Que eso estaría bastante interesante. Bueno, de este buzquero tengo a Neymar. Que 80 millones... Bueno, mira, por... Cerca de 65 me traería a Neymar. Problema, tiene 32 años. Y el cumpleaños de su hermana, ese día nunca lo va a jugar con nosotros. Pero Julián Álvarez tiene 85. Para ser delantero, no es un delantero que tenga muchas aceleraciones. Estáis viendo aceleración 81, velocidad 79. Pero es un tío que te mete una hostia y te viste de torero, ¿sabes? Mira, el Chucky Lozano, que estaba libre, lo ha fichado el Liverpool. De extremo derecho. Y Vinicius, tío, por 126... Por 126 estaría interesante. Son tiene 32 ya. Tendríamos que mirar... 23, 85. Este tío... Es que este tío me mola mucho, ¿eh? Por 92. Le metemos 92 y algún jugador que tengamos de por medio. Vamos a intentar negociar la compra. Del Capra Estrada Estelia. O como cojones se diga este, Iván. ¿Vale? Y que se incorpore en el siguiente mercado. Vamos a intentar un intercambio de jugadores. ¿Qué tenemos de centrocampistas? Tenemos a Moisés. Tenemos a Fleming. Bueno, tenemos aquí cositas, ¿eh? A Wirtz que lo fichamos. Pablo Gaby y Moisés. Nada, porque está recién fichado. Laterales tenemos tres, que son Valdeferes, Neda. Y luego de Esther Mitchell. Delanteros... Tío, si lo meto por un... Por un Cristiano Ronaldo. Es que Cristiano Ronaldo se retira esta temporada, ¿eh? Se retira esta temporada. Entonces, si se retira esta temporada... Podemos ir a por el Riyan la temporada que viene. Y le sacamos 29. Y le sacamos 29. Porque de que Tel Aere... Al final es un delantero suplente que está de puta. Madre. Oh, por Luis Díaz, tío. Le meto Luis Díaz... Luis Díaz y 20 más. Tenemos 64 millones, ¿eh? Luis Díaz y 15. Le voy a poner, a ver qué tal. Luis Díaz y 15 millones. Yo creo que este man... Joder. No, quieren al... Quieren al Luis Díaz y a 47. Y una cláusula reventa del 10%. Me cago en tu puta madre. De verdad. Este tío, ¿quién es? Eh... 47 ni de coña. Pero si vale Luis Díaz 57. Y este man me han dicho que por 90 me lo puedo sacar. Claro, pues 57 y 47. Pues 90 y pico. Yo creo que si le meto... 47 no, man. Pero... 30 sí. 30 millones. Dale a DeYemi. Ni de coña le doy a DeYemi. A DeYemi corre como un diablo. 30 millones... Y quitamos... Ay, mierda. Soy gilipollas. Intercambio de jugadores Luis Díaz. ¿Dónde está Luis Díaz? Banda. O Garnacho. No, Garnacho ni de coña. Oye, he quitado... Soy gilipollas. He quitado a Luis Díaz aquí. Soy gilipollas. He quitado a Luis Díaz ya. Le voy a dar 50 millones. Por 50 millones se lo compro. Va a decir que no. Va a decir que no, pero bueno. Ya lo arreglaré. Porque es que le había metido a Luis Díaz y la he quitado. Otra opción sería Gonzalo Plata. Por banda. Pero claro, Gonzalo Plata es extremo derecho. Y yo necesito un extremo izquierdo, tío. Luis Díaz no me está dando buenas sensaciones. Si os digo la verdad. No sé por qué, pero no... No termina de arrancar. No termina de arrancar. Baratskelia. O como sea. Que joder. Tiene 85 el hijo puta, eh. ¿Cuánto tiene velocidad? Oye, espérate. Vamos a mirar. Porque igual fue un error en su momento. Y tenemos que mirar Mudrik, eh. ¿Cómo está Mudrik? Mudrik tiene 23 años y tiene 85. Y tiene un poquito menos de valor. Pero tiene una aceleración que flipas, eh. Igual es volver a por Mudrik. Tiene mucha más aceleración que el Cabrastelia este. El Cabra. Le voy a llamar el Cabrastelia a partir de ahora. Igual es volver a Mudrik. que no es mala, eh. Que está en el Fenerbahce. Podemos decir que, bueno, que se ha ido de Erasmus y a tomar por culo. Y a ver, Grilis. Es que ya Grilis tiene 29 ya. Tiene algo especial. Tiene 84. Tiene más media Mudrik que Grilis. Pero es ya para ir perfilando esta, ¿vale? O sea, ahora lo que tenemos que ir perfilando la plantilla ya es para ser equipo top Europa. Top Champions. ¿Sabes? Este año estamos en segunda y jugando la Europa League. La plantilla que tenemos no es que sea mala. Obviamente yo creo que es bastante buena. Pero no estamos para ser equipo top de Europa. Entonces ya tenemos que ir más a por un... Igual ya sí que sería esperar e ir a por Vinicius. Ir a por... A ver, Haaland a mí me molaría, eh. O un Mbappé, tío. Estaría de puta madre. Vamos con el B, que esto es la Champions League. Es Liga. Simulación rápida. 2-1. Es que nos va a costar. Este año nos va a costar. Necesitamos ya jugadores de perfil mucho más top. Pero mucho más top. Esto es Liga también. Jugamos simulación rápida. Pero con el A, tío. Simulación rápida con el A. Porque es que veo que nos van a joder. 1-2. ¿Ves? Con el A no hay dudas. Luis Díaz ha marcado, además. Que yo me lo quería reventar ese man y mira. Y al final me está salvando esto. Es que soy gilipollas. Soy gilipollas. Continuamos. Y esto... ¿Cómo estamos de posiciones? Ah, estamos primeros. De puta madre. Esto lo jugamos también, pero simulación rápida con el A. Alfonso Davies es una puta bestia, ¿eh? Pero claro, el lateral izquierdo, fíjate. 4-0. Ya tenemos a Valde. Que Valde está bastante bien también, ¿eh? O sea, yo lateral izquierdo... Antes prefiero un lateral derecho. Porque luego al final Fresneda está como un poco estancado. Porque Fresneda está con 79. Y llevamos ya tres temporadas con Fresneda, ¿eh? Y nos ha subido menos de 10. Entonces, igual es pirarnos a por un frimpón y a tomar por culo. Vale, esto es Europa League. Lo vamos a jugar. Jude Bellingham. Ya tenemos a Wirtz jugando ahí. De momento, nada. A Jimmy Mucoco, Luis Díaz, Messi, Wirtz, Gabi, Fresneda, Araujo, Incapié, Valde y La Font. Vale, perfecto. Antes que nada voy a mirar, porque teníamos en Cantera... ¿Dónde está este man? Platilla, Cantera. Teníamos a un porterín que todavía tiene los 15 años. Pero es que, fíjate, tiene 70 de media este tío ya. Este tío tiene 70 de media con 15 años. Que este va a ser nuestro portero suplente. Giorgio yo creo que no. No se va a venir, ¿eh? Yo sé que ustedes quieren mucho a Giorgio por todo el lore que hay. Pero, man, me ahorro... Le tiré una de 10 millones para que viniese y me dijeron que ni de coña por 10 millones. Entonces esos 10 millones, tío, pues igual me interesa más meterlos para un Vinicius, para un Haaland, para un Frimpong o para algunos que sea el más top, que me den esa diferencia que para alguno. Alexander Arnold muy bien. Puede estar... Mira, puede estar interesante Alexander Arnold. Ahí no te digo que no. Venga, vas a jugar partido. Y... Vamos con la verde, ¿eh? La verde en Europa nos está dando muy buenos momentos. Y a mí, en cierta parte, me recuerda un poquito a la verde del Athletic Club de Bilbao, ¿verdad? Si yo os digo la camiseta verde del Athletic Club de Bilbao, mucha gente de aquí, yo creo la mayoría, diremos Aupa Athletic, ¿verdad? Pues es una camiseta también histórica esta que tenemos del Galicity, inspirada en aquel buen momento de la Aupa Athletic, gente. Una camiseta preciosa, preciosa. Uf, no se... No se... No se distingue tanto, ¿eh? Yo creía que se iba a distinguir más. Igual nos teníamos que haber ido a por el blanco. Pero es camiseta conmemorativa Aupa Athletic Edition, ¿eh? En la perrera, de momento no. Estamos jugando fuera ahora. Pero el siguiente partido de Europa League entiendo que será en la perrera. ¿Quién es este man? Hostia, me molaría, tío. El día de mañana vamos a ir a por el rillén de Thiago Alcántara, ¿eh? Eso, eso, vamos, se lo aseguro. Si Thiago fuese un poquito más joven, habríamos ido a por él de una. ¿Qué tal aquí, coño? Buena, Piero. Vale, Leo. No, y ahora se acaba la pelota. Esa es. Vamos, Pierito. Mira, Pierito, cómo corre. Mira, Pierito, cómo la pierde. Nah, en realidad la perdí yo, gente. No eche el mierda a Piero Incapié, ¿eh? Me respetan a Piero Incapié. Quien se mete con Piero se mete con mi familia. Muchos mocos, haz lo tuyo. Esa es. Muchos mocos me recuerda un poco a Samu Galicia, ¿eh? A esa velocidad de Samu Galicia. A de Jemi. ¡Bum, Luis Díaz! Esa es. Hemos hecho la sucia. Hemos hecho la sucia, efectivamente. Hemos hecho la sucia, efectivamente. La de dar el pasecito, típica jugada que te la hace un colega y le metes un puñetazo. Que lo empadronas, ¿eh? En Madrid, directamente, le das una hostia a un colega y lo empadronas ya en Madrid. Pero, oye, chicos, lo estoy jugando contra la máquina y aquí hay que ser sucios. Si la máquina es sucia, yo más. Yo me voy al barro. La primera que hemos tenido, ¿eh? Buena Wirtz ahí, la incorporación, niño. Mira, esa es. ¿Quién está poniendo qué equipación más fea? Lo he hecho de la perrera como socio, ¿eh? Quítenle el carnet a ese man y que devuelva el dinero de la entrada. Ficha un portero, pero si tenemos al Van Lagos. Ya está. Esto... Nos vamos a ir a la simulación, ¿eh? 2-0 ya. Me las pelas. Es que encima no se ve casi nada la puta equipación, la verdad. Esto lo vemos aquí ahora de chill. Y otro más. Nada, nos vamos al resultado, ¿eh? Nos vamos al resultado ya. Y el resultado. 0-5. La madre que me parió. Qué humillación. Qué humillación le hemos equipo a esto. Le hemos metido a este equipito, ¿eh? Humillación gorda. Y ahora contra el Watford. Cuidado, que esto es equipo bueno. El Chitadela ha mostrado interés en la cesión de Dexter Mitchell. Vamos a ver. Vale, pero esto... Perfecto, lo dejamos así. Compra, que se lo lleven. Tiene 58 de media. Me la pela. Hola, jefe. Estoy... Mucoco, que estés tranquilo. Que estés tranquilo, Mucoco. Cálmate. Hostia, el bicho está un poquito descontento, ¿eh? El bicho está un poquito descontento. Y posiciones... Es que, claro, el Watford va segundo. Nah, este lo tenemos que jugar. Contra el Watford lo tenemos que jugar, ¿eh? Lo tenemos que jugar, sí o sí. Hostia, Fresnel ha subido a 80, por fin. Ya no tenemos a nadie en el once tipo que tenga menos de 80. Eso es buenísimo también. Vamos a jugar partido. Va a ser difícil encontrar a los dobles perfectos de Messi y Cristiano. Los dos mejores jugadores de todo el puto mundo. Tienes que elegir bien. No, no. No vamos a elegir. Vamos a ir a por los Riyens, amigo. Los Riyens es cuando se retira un jugador. Lo que hace la máquina es, pues, básicamente crear a otro jugador con más o menos los mismos atributos, mismas características, con una media altísima para la edad. Y vamos a buscar al Riyens de Cristiano y al Riyens de Messi. Es como que vuelven a renacer, por llamarlo de alguna manera. Y te digo que tenemos por delante... A tomar por culo. El primer hito. Tres toques. Pum, pum, pum. Y al carrer. Se viene Messi 2012. Tú imagínate. Si Messi es buenísimo ahora, metido en el cuerpo de FIFA de un chaval de 17 años. Otra vez, ¿sabes? Vamos, no me jodas. Pues para ganar todo ya. Y Zlatan, eh... Larsson, que es el Riyens de Zlatan, está cedido, eh. Buena, buena, buena. Saquenla, perros. Esa es. De cara. Eso es. Y ahora jugar. Perfecto. 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 Mira qué contra. Es que somos también escuela del Real Madrid de Mourinho, eh. Mira, 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 mira. ¡Eh, penal! Penal o Faltita, vale, perfecto. Si me la fumo desde aquí, desde Messi. Con Messi me la fumo desde aquí, eh. Qué pena que no haya dado ahí un poquito... Bien ahí, Ronald Araujo. Ronald McDonald. ¿Este man quién es? Este palde. Vale, palde desde aquí, nada. A jugar. A jugar, pa. Esa es. Vale, Leo. Perfecto el centro. Vale, de Yemi, tranquilo. Gabi, a jugar, a jugar, a jugar. Esa es. A jugar. Perfecto. ¿Vale? ¿Valde? Buen disparo de Valde, eh. Buen disparo de Valde. Te da la oportunidad de San Riyan de Zlatan. Eh, pero para suplente... Ya, pero es que para suplente tengo a Dequetelaire. El del... El del Milan. Que es que tiene 85 el man con veintipocos años. Va a buscar el campo rival Bulldog. Faltaba. Pero pítame la falta. Si me la había pitado. No lo habéis visto en icono amarillo. Contra el... Contra el Watford, tíos. Yo creo que me van a robar. Lo bueno... Es que el nada. Vamos a jugar ya Premier. Y ahí está mi tío Paco. La cagaron. Y ahí está mi tío Paco de árbitro. Entonces ya se van a venir los ultrarrobos, chicos. Se viene Vinicius para la próxima temporada. Va a estar complicado. ¿Por qué? Porque empezamos con 500 millones de beneficios. O sea, como el megaproyecto deportivo para sacar a este equipo rápido de abajo. Pero es que actualmente tenemos ya 60 millones. Entonces ya estamos en modo humilde. Para Vinicius tenemos que hacer buenas ventas. Lo bueno... Que obviamente hemos fichado a mucho jugador joven. Mucho jugador que hemos fichado por 15, 20 millones al principio. Pero que ahora nos están dando 100, 100 y pico por ellos. Entonces es más o menos lo que vale también Vinicius. Pero claro, vamos a estar en la duda de decir... Al final hemos cogido a un jugador nosotros desde abajo, por ejemplo, muchos mocos. Como lo tenemos aquí. Que mira cómo corre muchos mocos, tío. Vinicius ha hecho lo mismo que Vinicius. Lo mismo que Vinicius acaba de hacer. Pero, claro, ahí tendríamos ya la duda de decir... ¿Qué hacemos? ¿Vendemos a un jugador que hemos criado y que hemos mejorado nosotros para traer a un man ya hecho? ¿O seguimos apostando por ese jugador? Yo personalmente soy más de decir... Bueno, es que este jugador lo tengo desde que tenía 70 de media. Está ahora en 80 y pico. Y a mí me gustaría... Pues oye, disfrutar de este jugador de lo que queda, ¿sabes? Mira Luis Díaz. Esa es. Luis, 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 Luis. Joder, Luis. Joder, Luis, eh. Pónganme abajo en comentarios o pónganmelo por el chat. Luis Díaz, ¿qué onda? ¿Lo ven top para nuestro equipo? ¿Deberíamos de ir a buscar un extremo ya ultra top? ¿Debemos volver a por Mudrik? ¿Qué haríamos? Porque es que, sinceramente, el Kravastelia este, o como cojones se llame, el del Nápoles, que es que soy malísimo para los nombres, perdónenme. Buah, mira qué simple, eh. Simple, sencillo. Está bastante fino, eh. Pero es que Mudrik... Esto, mira, vamos a ir al resultado. 0-3, tío. 1-5, ya ves. Mucoco y Luis Díaz. Neymar, vamos a ver. Neymar tiene 31-32 años. Me va a durar dos años a nivel top, porque va a empezar a bajar, a bajar, a bajar. 15 años todavía este cabrón. Que no sube, eh. Este es el portero que quiero, gente. Bueno, este lo puedo subir ya. Subimos al primer equipo. Este es el que quiero subir. Jesús Carrizo. Potencial de 91-94. Y es que con 15 años tiene ya casi 70 de media. Esta va a ser una locura. A ver, ojeadores. ¿Qué me han traído nuevo? 140.000, nada. Me han traído solo a uno, tío. Va, estoy a paso. ¡A Gapko! Va, me da un poco de pereza el Gapko, eh. Por si acaso nos toca salir. Vamos a cambiar la equipación. Nosotros nos quedamos con esta y el Hulciti, joder, con la mítica, tío. Simulación rápida. 2-1, perfecto. A Dejemi, Mucoco. Y la gente poniendo, vende a Dejemi, vende a Mucoco. Pero no tenéis ni puta idea, hombre. Dejen a la gente que sabe de fútbol. Y volvemos a jugar Europa League. Que estamos segundos. Segundos de grupo. ¿Qué pasa? Que si palmamos el Basilea este. Entiendo que es el Basilea nos puede pasar. Vale, Dexter Mitchell se pira. Perfecto. Coño, hámster menor. ¿Cómo no? ¿Qué tal, amigo? Amiga, ¿todo bien? ¿Cómo va todo? ¿Cuánto tiempo? Claro que me acuerdo de ti. Esto... A ver, simulación rápida, tío. En la perrera. ¿Cómo nos vamos a ganar a estos manes? Si son malísimos, tío. 4-0, ya está. Lo que tenemos que jugar, si o si es, contra el Basilea y contra el primero de grupo. Dybala pasa lo mismo. Tiene treinta y pico años ya. Entonces, la joya ya no es tan joya. Contra el Sífilis, simulación rápida, gente. No me maten, ¿eh? 2-3, perfecto. Ya, ya vamos sacando. Ya vamos sacando cositas. Y golecito además del comandante, ¿eh? El comandante que se está quedando un poco ya comediante. Porque está a punto de bajar a 79 de media. 40 puntos, sacamos dos al segundo. Perfecto. Oye, el Michel este, ¿qué pasa? Que no se quiere ir, que está todo el rato rechazando ofertas. Le tengo que meter un puñetazo en la cara y vestirle de torero. ¿Qué pasa con este gilipollas? Contra el Cardiff. Simulación rápida. Y que salgan los chavales, porque tenemos mucho internacional. Esto, cuidado, porque nos pueden joder por mucho internacional, ¿eh? A Juan Feliz. Lo malo es que no tengo la figura de SD. No tengo la figura de segunda o delantero. Qué bendición, qué bendición, qué bendición, gente. Ya, ya lo tienes a Bugalicia. Me están poniendo por el chat. Dí el qué bendición, coño. Ahí lo tenéis. JH, ¿qué pasa, tío, con JH? No paro de ver todo el rato clips como que le pasa algo al man. Contra el West Bromwich, igual. Lo vamos a simular rápido con el equipo allá. Uno, dos. Dallas lo ha funado. ¿Qué le ha pasado a Dallas? Dallas funa a todo el mundo, ¿eh? ¿Qué le ha pasado con Dallas ahora? Vale, este contra el Miza sí que sí lo tenemos que jugar. El que se viene. Perfecto. Y, tío, voy a subir un poco la moral, ¿eh? Del equipo. Vamos a hacer prensa. A ver. Un buen resultado en vuestro próximo partido. Se asegura un puesto en las eliminatorias de la UEFA Europa League. ¿Crees que os clasificaréis? Está en nuestras manos. Si ganamos este partido, prácticamente estamos clasificados para Europa League, ¿eh? La última vez que os enfrentasteis al Miza, ganaron 4-3 en un encuentro apasionante. ¿Seréis capaces de conseguir la victoria? Nos ganó el Miza, además. Se van a enterar. Vamos full equipo, ¿eh? Cero humildes. Cero humildes. ¿Propones alguna estrategia específica? Mi estrategia, la única estrategia que sigo en este equipo es la de ganar y a tomar por culo. Mi estrategia es ganar. Todos dar el máximo. Ya está. Gracias. No responderé más preguntas. Venga, un abrazo, perros. Que os vaya bien. Próximamente. El modo carrera de Samu Jr. Lo primero que voy a hacer después de terminar este modo carrera, o igual empezaré a hacer un episodio de uno y otro de otro, será el Camino FIFA 19. Que serán como 5 o 6 vídeos máximo, 5 o 6 directos. El Camino de FIFA 19. Y después de terminar el camino ya empiezo Samu Galicia Jr. Samu Galicia Jr. Y así doy por cerrado también, chicos, el camino, ¿sabes? Ya he terminado el camino y de todo. Esto lo vamos a jugar. Jugamos en el estadio del Niza. Gol de balde por la escuadra. Se han fumado un porro. Se han fumado un porrazo, vamos. Poco a poco, de verdad, Samu Galicia 33. No te rayes. Yo creo que nunca vamos a tener una comunidad muy grande. Porque tampoco streameo todos los días, ni tampoco le dedico full equip de tiempo, porque es que realmente por mi trabajo no puedo. Si algún día llega ese momento, no se preocupen que yo sé quiénes son los reales. Yo sé quiénes son los reales. Pasamos muchas horas juntos y muchos días juntos streameando, yo sé. Yo sé quiénes son los reales, no se preocupen. Si algún día llegamos a ser comunidad grande, no se preocupen. Sé quiénes son. Venga. Abre. Perfecto. Luisito Díaz. Mira de Yemi. ¡Buah, de Yemi! ¡Qué listo! ¡Desde aquí! La madre que me parió. La madre que me parió que disparo, eh. Estoy pensando en que igual, ahora que Ronaldo está ya para abajo, igual no nos interesa ir full equip. ¿Sabes? Con dos delanteros. Igual nos interesa controlar también un poco más el centro del campo, que al final tenemos a gente para controlarlo mejor. Igual perdemos bastante toque goleador, porque luego al final muchos goles vienen de tener a dos delanteros aquí, que muchos equipos no saben qué cojones hacer. Por lo menos la inteligencia artificial de FIFA, como que, Dios mío, como que hay dos delanteros aquí y se vuelve loca ya la máquina. Pero quizá yo preferiría controlar un poco más el centro del campo, ¿eh? O tener un stopper, porque eso al final estoy jugando con Gaby. Me interesaría igual a Moisés Caicedo tener un ancla que realmente parta piernas en el centro del campo por si se pone el partido feo, ¿sabes? Para que cada vez que me lleguen no sea una sangría, ¿sabes? Porque luego al final me llegan y es la de me hacen goles cada vez que me llegan. ¿Llegan poco? Sí, porque tengo dos delanteros. Sí. ¡Mira, Wirts! Pero por lo menos yo que sé, tío, ¿sabes? El controlar un poquito más el centro del campo. Que yo creo que nos puede venir bien. ¿Cómo lo ven? ¿O ustedes creen que con el 4-1-1-4 que tenemos, que nos hemos inventado, esa formación va bien? ¡Luis Díaz! ¡Uh! Era peligrosa esa. El portero del Niza, ¿os acordáis del partido que echamos de ida? Que nos jodió la vida este portero. Pues va a ser duro, ¿eh? Y tíos, tengo muchas ganas de empezar un nuevo modo carrera de jugador, tío. Con los modos carrera de jugador son con lo que mejor me lo paso. Aquí también, pero tío, no sé por qué. ¡Mira qué pase de Wirts! ¡Qué diablo! ¡Qué diablo, Wirts! Es que en cuanto he cogido la pelota ahí en el medio, estaba viendo ya el pase, tío. ¡Qué buen pase, tío! ¡Qué buen pase! Estaba viendo el pase que era perfecto ahí, lo ha hecho perfecto Wirts. ¡Qué bien, tío! No, pero os lo digo de verdad. Tras de proces. Cree en el proceso. Disfruta mientras tanto. Disfruto lo mismo, de verdad, siendo 20 que siendo 50. Que siendo 100 o que siendo 100.000. De verdad, me lo paso muy bien con los que estáis por aquí y jugando yo esto. Y agradeciendo siempre de corazón el apoyo que me dais. Eso es lo importante, tíos. Lo importante es pasártelo bien y disfrutar con lo que haces. Te vean 1, 10, 50 o 100. Yo conozco, tengo amigos que son también creadores de contenido, que son bastante más grandes que yo. Y yo sé que muchas veces ellos no se divierten. Que hacen las cosas porque realmente... Oye, pues... Porque es lo que toca, porque... Mira qué pase para Mucoco. ¡Córrela, Mucorro! ¡Mucorro! ¡Muchos mocos! ¡Invente muchos mocos! Sí, hombre. Sí, hombre que se la va a fumar él. ¡Venga, Julio! ¡Un abrazo, perro! Enzo mejor que Gaby. ¿Va en CanSat? Depende, tío. A mí me molaría juntarnos a los dos. ¿Sabes? Tener a Gaby de MC y meter a Enzo de ancla. ¡Hostia, cuidado! ¡Lagoz! ¡Lagoz! ¡Otra vez! ¡Lagoz! ¡Este fichaje lo hice yo! Que vosotros ya estabais diciendo... ¡Curtois, Ter Stegen! ¡Lagoz! ¡Lagoz! Este es mío. Este portero. No se lo sabía ninguno del chat. Este portero. Sí, cuidadito. Enzo Fernández, que... Que no lo hizo muy bien el otro día. Bueno, contra... Contra el Real Madrid complicado, pero bueno. ¡Bum, Messi! Mira, mira cómo se nota ya cómo le baja la resistencia, eh, a Leo. Pero claro, te meten luego estos pases. ¡Ay, qué mal, Wills! No, no, no. Este lo termino, este lo termino. Este se va a terminar ganando una Champions. Este modo carrera termina con una Champions levantada. Haremos más equipos después, eh. Haré reconstruyendo equipos, modos carreras solo en América. Va a haber muchos, o sea, no os preocupéis. Y también jugaremos otros juegos, además de FIFA. Algunos de miedo habrá que echar, algunos camioncitos también. No todo va a ser FIFA, hombre. En verano, cuando se termina la temporada, pues oye, habremos... Habrá que hacer más variedad. Mira de Yemi. Ya está, tío. A mamarla. Otro de Valladolid sí que me molaría hacer. A ver, ya hice uno a principio de temporada. Pero me molaría hacer otro, tío. Porque ahora, joder, a principio de temporada éramos 50 y pico mil en el canal. Cuando lo hice y ahora somos 70 y pico mil. Ha entrado mucha gente también que me apoyáis mucho con FIFA. Y entonces yo creo que lo vamos a disfrutar mucho más. Y ya está, tío. Meto este y a tomar por culo, eh. ¡Bua! Por tragón. Por tragón. O molaría mucho coger al peor equipo de todo FIFA. Modo humilde, ¿sabes? Que esos también están muy entretenidos. Ir modo humilde. Peor equipo... Uy, qué cagada. Peor equipo de FIFA 23 y llevarlo a Champions, tío. O llevarlo... Uy, Ronaldcito Araujo, qué bueno. Bien Araujo. Bien perro. Vale, vale. Jugamos atrás. Sin problema. Eso es. Perfecto. Dejamos correr. Esa es. A Luisito Díaz que está ya por acá. Y ahora es sencillo, Luis. Esa es. Bien visto. Muy bien, Wirtz. Valde. Luis. Métela, Luis. Demuestra, tío, por qué no te tengo que vender. Demuestra por qué no te tengo que vender. Nada, llega Araujo, tío. Araujo y Piro hincapié de centrales. Es un... Gustazo, ¿eh? Qué bien. Qué bien, Luis. Hashtag se queda. Se queda, chicos. Luis Díaz, ¿o qué? Que lo venda. Dice que lo venda. Va, pepino, ¿eh? ¿Se queda o no se queda, gente? Mira, inicio encuesta. Luis Díaz. Qué bote el chat. Luisito Comunica Díaz. ¿Se queda o se vende? Qué bote el chat. Araujo, coño. Vale, vale, menos mal. Uno ha sido suerte. Veremos si hace las dos. La pide Luis Díaz, ¿eh? Tiene hambre de balón Luis ahora. ¡Ojo! Tiene hambre de balón Luis. Luis Díaz. A ver si es que está jugando mal con Luis Díaz soy yo. ¿Es culpa del entrenador? A ver, eso también se lo he enseñado yo, ¿eh? Como jugador. ¿Cuántos goles me habéis visto así a mí de jugador? No te jode. Ya veréis, cuando venga el de Samu Junior va a ser jugador... Estoy dudando en hacerle centrocampista, ¿eh? En vez de delantero. Que sea algo diferente al padre. O hacerle un defensa, tío. Un porterito también estaría de puta madre. Que luego al final Samu Galicia, como ha sido un golfo y en todos los equipos que ha estado y en todos los países se ha ido con las cariñosas, ha dejado muchos Galiciers por ahí. Entonces yo creo que tiene un hijo en Brasil, tiene otro hijo por ahí. Un golfo, vamos. Vale, Leo. Vale, Leo. Perfecto. Dale. Perfecto. Gabi. Gabi desde aquí. Joder, Gabi, lo que has tardado en levantar la pierna, perro, ¿eh? Se ha hecho de noche. Cuidado, cuidado. Tiene que venir. Tiene que venir comandante Araujo, chicos. Leo. Invente. Qué bien, Leo. Qué bien pase. Qué bien. Venga. Otra vez Leo, ¿eh? Jugadita Leo esto. A ver si meto otro más y nos vamos ya, nos vamos ya del estadio, ¿eh? Mete, mete, coño. Que tengo miedo de que nos empaten o algo. Que si ganamos ya este, ya estamos clasificados automáticamente para la siguiente ronda. Entonces, no quiero jugarme el handicap o que me toque los cojones el handicap, la verdad. ¿Sabes? Prefiero perder cinco minutitos más, terminar este partido de chill, dominar. ¡Adeyemi! Ay, joder, adeyemi. Bueno, mira, vamos a aprovechar para hacer cambios y probamos a otros jugadores. Vale, aquí, por ejemplo, vamos a meter a Dequetelaire. Vamos a meter a Garnacho por Luis Díaz. Renovamos un poquito. Messi. A Dequetelaire igual hay que volverle a hacer banda, ¿eh? Moises caicedo, tío. Tiene que salir Moises aquí como stopper para asegurar resultado. Y por Wirz, voy a quitar a Wirz y voy a meter a Fleming, tío. Yo creo que así de momento. Messi lo va a jugar todo, ¿eh? Me la paran y al palo, manda cojones. Delantero suplente ya tengo, es el de Quetelaire este, ¿sabes? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Buh, Pierito! ¡Qué buena, Piero! ¡Ese bien es un córder! ¡Cómo era el retiro! Finalmente se ha terminado el pecho cuando la jugada prometía. Vendió el centro. ¿Qué tal ese centro? ¡Mira qué bien lo resolvieron! Tío, tengo muchas ganas de jugar Champions con este equipo ya, ¿eh? ¡Lo malo! Vamos a llegar a Champions sin Messi, sin Ronaldo, porque se van a retirar antes. Ronaldo ya, este es el último año de comandante. Pero a ver, para tener 80 de media, de verdad que prefiero no tener a Cristiano. Prefiero ir con el Rillén e irlo reventando poco a poco con él. Venga. Grande Gazpacho. Mucoco. Y, chicos, se va a venir gol de Messi, ¿eh? La madre que me parió, ¿eh? ¡Qué gol de Leo Messi! La madre que me parió. La equipación de la UPA Atletic en Europa, chicos. ¡Honorífica! ¡Aup Atletic, chicos! ¡Mira, mira, mira, mira! La madre que me parió. La repetición, fíjate que esa pelota primero pica. Y ahí nomás, ¿eh? Como viene, le pega con tanta fuerza que... ¿Qué puede pasar? ¡Gol! Atento con esta carrera de Tagliafico. No lo pueden detener. ¡Hostia, Tagliafico en el Niza! Mítico Tagliafico. ¡Gaetán Laborde! ¡Hostia, cómo me la ha cambiado ahí! ¿Habéis visto cómo me la ha cambiado de pierna? Vale, 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 Fresneda. Vale. ¡Ay, Leo! ¡Qué larga te la pegaste! ¿Dónde va este flipao? ¡Qué bien, Araujo! Venga, venga, venga. ¡Dale, Mucoco! Cuando Leo se retira, es que un jugador haga una celebración como homenaje. ¿Qué celebración? Vale, Fresneda. Simple, simple, simple. Sencillo. Oye, creo que Garnacho ha tocado... Mira, mira Moisex. ¡Qué buena! Gazpacho ha tocado pocos balones, ¿eh? Vamos a volcar un poquito... Uno ve un equipo como este... Que no ha cometido... Por banda izquierda... ¿Qué ha manejado la pelota y encima ha hecho goles? Está clarito que el resultado... Iba a ser... Mira a Gazpacho. Mira que pase. ¡Mira que pase de Gazpacho, tío! ¡Vete a tomar por culo, Mucoco, tío! ¡Mucoco, no me puedes meter golazos cada dos por tres, tío! Y... ¡Ah! Y que ahora me hagas esa puta mierda, Mucoco. Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. Sí, y no abandono el ataque. Mira esa pelota que va al área. Vale, buena la font. Rápido aquí a Gazpacho. Gazpacho por ahí sacándola rápido de que te la ere. Muy lento este man, ¿eh? De que te la ere, pero es una bestia. ¿Quieren comprobarlo? No lo van a comprobar. La primera, pero se quedó con esta. Vale, vale. Presión alta. Tienen presión alta. Así que si hacemos cuatro o cinco pases buenos, son nuestros. ¡Pítame penal! ¡Pítame la falta, coño! ¡Pum! De que te la ere, ya está. Este tío es muy bueno. Lo que pasa es que hay que tener paciencia con este man. También es muy joven. Tiene ochenta y poco, de media. Poquito a poco. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora ya no me explico. Ese fortaleza físico. Ese desplazgo... Ya está, tío. Eh... Irá el resultado. Cero cinco, no me jodas. Me va a comer el rabo el Niza. No voy a silenciar al Nightbot. ¿Por qué? Porque tiene comandos. Contra el Boro. Eh... Omitir y jugar partido. Y vamos a sacar al B. Ese equipo top, el Boro. Pero a ver, el B. Mira, Gabi, Gabi, Fleming, Ronaldo. Ya está. Gol de comandante en el siete, además. En el siete. Sabemos, hay mucha gente que en realidad no sabe de fútbol, como tal. Entonces tú haces las mejores cosas posibles y escucha a los que más o menos saben. Nueva asistencia, Mucoco. Oferta de cargo al seleccionador. ¡Gales! Clasificarme para... Solo voy a entrenar o a Argentina o a España. De momento. Me habéis dicho, gente, que mande ojeadores a Venezuela. Que no... Que... Suscriptores venezolanos me habéis dicho. Oye, manda a Venezuela. Y otro suscriptor chileno también me ha dicho. Oye, manda a Chile. Y otro a México, me ha dicho también. Entonces los tres próximos serán Venezuela, México y Chile. ¿Vale? Simulación rápida con el equipo A. 1-5. Ecuador ya lo hicimos y nos encontró bastante poco, ¿eh? Kendri Paez no sale. Tampoco me habéis dicho. Ficha a Kendri Paez. No sale Kendri Paez. Posiciones como, vamos, primeros. Le sacamos cinco puntos al Watford, que es el segundo. Con la B. Equipo B. 0-2. Perfecto. Mucoco Ronaldo. Rillen de Gareth Bale. Ya, pero ¿sabes cuál es lo malo? Que Gareth Bale, este FIFA, tenía como ochenta y poco. Entonces, a lo máximo que va a aspirar el este va a ser a ochenta y pico. Mi búsqueda en España llega a su fin. Vale. Pues mira. Lo habíamos hablado... Uy. Ah, que solo están... Vale, esto no. Pues que busque... Que busque en España otra vez. Tranquilos, tranquilos. Porque esto es otra cosa. Ya tengo uno en Inglaterra. Norteamérica, tío. En la MLS. Ya está. Que se vaya a tomar por culo. Y lo de la sugerencia para la Capitanía me raya la hostia. Cristian Navarrete. Aunque no sea uno de los fijos, me gustaría contar con más minutos en el juego. Espero más de ti. Pionic a pie. Te daré una oportunidad. No sé para qué, pero man, está siendo titular, Piero. No me jodas. Vale. Y esto es contra el Basilea, entiendo. Fase de grupos. Pero esto, ¿cómo vamos de posiciones? Vale. Si lo ganamos, pasamos primeros. Nos interesa salir primeros. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser ir a Palcovip. Puro Palcovip y ver qué va pasando. Si se pone feo esto. Entramos, resolvemos y a tomar por culo. No, no es equipación a UPA. Es equipación rollo PSG. Así que cuidado porque se puede pechear. La de UPA Athletic va a ser solo para finales. Solo para finales. O partidos determinantes. La equipación más bonita de la historia. Fuera coñas, y esto hay que hablarlo ya de forma seria. Todo el mundo vemos esa camiseta y se nos viene a la cabeza a UPA Athletic. Y se nos viene a todos a la cabeza. Pero, es una injusticia porque yo creo que la equipación como tal es de las más bonitas que ha tenido el Athletic Club de Bilbao en muchos años. En muchos años. Y al final se recuerda solo por un vídeo. Pero, a mí me parece, esa camiseta es espectacular del Athletic Club de Bilbao. De hecho, si la encuentro retro de estas típicas baratillas, no dudo en comprármela. ¡Dale! Pa' adentro, la de Jimmy. ¡Dale, dale, 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 dale! Entrena Marrocos o busca talento ahí. ¡Hombre, qué pasa MK! ¿Cómo estás, perro? ¿Todo bien? ¿Qué tal mi amigo MK? ¿Cómo estás? ¡Qué golazo de Witts, ¿no? Esto ya, déjenlos que están muertos. Estos manes están muertos. ¿Y el resultado? Y a de Jimmy ha fallado un penal en el 88, ¿eh? ¿Quién cojones es, Oc Popescu? ¡Frio Jimmy, chicos! ¡Hola, papi Pituf! ¿Cómo estás? ¡Bienvenidos! Bienvenido, amigo, que eres nuevo. Un saludito. Bien, bien, bien. Mucho, mucho lío de curro y también descansando, tío, que lo necesitaba, la verdad. Pero, a ver, hemos clasificado para la siguiente. Ya está. Simulación rápida, esto. Manuel Neuer no se ha retirado todavía, entonces no podemos ir a por el Riyen de Neuer. No podemos. El Stoke. Si es que al final, en estos partidos, tío, conoces a todos. Vamos, conoces a todos los equipos. Vamos con el B. Vamos con el B, con el B. Tenemos que ganar también al Stoke de mierda. 1-4, ya ves, con la B, ¿eh? Con la B, 1-4. Me está comiendo los huevos toda la competición. Toda segunda división están diciendo, contra el PSG Galicia es imposible. Simulación rápida. También, con la B. 3-0. Todo lo que le podamos quitar al equipo de carga para estar en Europa, va a ser brutal. Son victorias, ¿eh? Y el nada se va a abrir el mercado. Premio del torneo. ¿Ves? Ya empiezan a dar aquí dinero. ¿Os acordáis en los primeros torneos que nos daban la Copa Papá Jones? 100.000 euros. Y yo diciendo, ¿qué cojones hago con 100.000 euros? Si no puedo comprarme ni unos calzoncillos. Con 100.000 euros en el mundo del fútbol. Y aquí ya 6.000.000, ¿sabes? Aquí ya pasa si otro... ¡Pum! 6.000.000. Creo que si ya te fichas a un canteranito que luego en 3 o 4 temporadas lo vendes por 100. ¿Cargo de la selección de Irlanda? Yo digo que no. Yo digo que no. Rechazamos la oferta. ¿Argentina o España? Las únicas que voy a entrenar. Tenemos 62 puntos en 25 partidos jugados, ¿eh? Esto ya empieza a ser una puta barbaridad. Yo creo que este año vamos a hacer simulación rápida con el A. Vamos a hacer récord de puntos, ¿eh? Por eso vamos a perder este partido. ¡No! ¡No! ¡Vamos! Menos mal. Menos mal. ¿Qué tal, Mick Fury? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Máximo Gileta por ese follow. Carlos 1-2-2-4-0-0-7, que también me ha dado follow antes. Roland barra baja a Sue. Alex Tamura barra baja a 11. Nacho barra baja a QXY. Que es que, como estoy jugando, no veo las alertas, pero lo voy agradeciendo uno a uno también. ¿Quién es este man que llega? Ah, el que se ha pirado antes. Vale, perfecto. Norwich. Simular con el equipo A. Si te mandan a entrenar a Portugal irías... A ver, eso habría que pensarlo ya. Hemos perdido, no pasa nada. Habría que pensarlo. Porque Portugal tiene muy buena generación, ¿eh? Tiene muy buena generación. Puede ser una generación muy buena. Vale, se ha abierto el mercado de fichajes. Momento Luis Díaz, gente. Momento Luis Díaz y momento de reforzar ya para equipo top. ¿Por qué? Porque se viene además la etapa final de la Europa League. Oiga, entrenador. Ya sé que tiene sus razones por las decisiones que toma en su partido, pero ¿cómo se le ocurre sustituirme? ¿Esto es real? ¿Esto es real? Le voy a bajar los humos a Ronald Araujo, ¿eh? Desde el respeto. Pero que venga un jugador y que le diga al entrenador ¿Cómo se te ocurre sustituirme? Mira, te voy a dar un tortazo, Ronald Araujo, que vas a pasar de Ronald Araujo a Ronald McDonald. Calladito y a jugar, que está cobrando un pasón. A tomar por culo. Moisés, decepcionado. Piero Incapié... Bueno, Piero Incapié está bien. ¿Qué cojones es un jugador para decirle a un entrenador pero aunque se llame Leo Messi o Cristiano Ronaldo, eh? A tu entrenador te cae la puta boca y dejas al entrenador hacer. Dejen trabajar. Y más si se llama Sabo Galicia, coño. Contra el Cardiff. Equipo B. Cristiano Ronaldo con 79, eh. Cristiano Ronaldo es insalvable ahora mismo. Pero sigue marcando goles el cabrón en las simulaciones. Es que es algo que no... No te puedes explicar. Bueno, el bicho en sí no se puede explicar. Lo más importante es que chingue su madre de América. Puto Ronix, eh. Hostia, FA Cup contra el Chelsea, gente. Segunda ronda. Vale, vamos a intentar hacer un movimiento arriesgado de mercado. Vamos a intentar hacer un movimiento arriesgado. A ver, trapasos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vinicius ya en 90, este cabronazo, eh. Este que era el que quería yo. El Ealing Jr. Al final no ha sido nada este man. De hecho, está en el Niza cedido. Y al Niza nos lo hemos reventado por todos los lados, tío. Vale, a ver. ¿Cómo lo podemos hacer? En mi cabeza está ahora mismo. De que te la ere, no está muy bien. O sea, para tener a de que te la ere, prefiero tener a Julián Álvarez. Julián Álvarez, ¿por cuánto me lo dan? Por 82 millones. ¿Qué pasa? Que tengo 60 y pocos millones. Lo tengo que jugar bien. Porque igual lo que me urge más... Es un extremo o un medio. Vuelta de Mudrik por Luis Díaz, gente. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Mira a Coman. Vamos a buscar a Coman. ¿Seguirán el Bayern este man o no? ¿Este man? ¿Queréis? No. Mudrik por Luis Díaz. Ya sé que es el otro, ya sé que es el otro. No se preocupen. Es Kingsley. Tiene 86 de media, 28 años. Aceleración 94. Aceleración 94. Este man vuela. Vale. ¿Qué hacemos con Garnacho? ¿Qué hacemos con Garnacho? ¿Qué hacemos con Garnacho? Miren, Messi. Messi está pegando un bajón ya de puta madre. Volver a jugar con 4-3-3 o con un 4-2-3-1. ¿Vale? Donde Munkoco va a ser el 9-2-3 o con un poco va a ser el 9 referencia. Sí o sí. Sí o sí. 4-2-3-1. De que te la eres que tiene 86 este man, ¿eh? Entonces, mi idea igual es... Vale. ¿Y si...? Mira, vamos a ver. ¿Y si dejamos esto así? De que te la eres. Munkoco. Messi a The Yemi. ¿Saben? Luis Díaz lo vendemos. Y por Luis Díaz... Nos traemos a otro extremo. Top. Pero claro, si traemos a otro extremo top, tendría que entrar por Leo Messi, que tenía 84. ¿Entienden? La rayada está. Hostia, Pacheco, nuestro canterán 83 ya, ¿eh? Ha subido 5. ¿Qué hago con Luis Díaz, tío? Luis Díaz... Yo creo que lo voy a vender. Lo voy a vender a Luis Díaz, ¿eh? Voy a meter a The Yemi otra vez de extremo. O igual... Es una puta locura. Igual es vender a The Yemi, vender a Luis Díaz y traerme a Vinicius. A los dos. Traer a Vinicius por los dos. Pero claro, cuando se pide Messi, no voy a jugar con el 4-2-4, por llamarlo de alguna manera. Voy a jugar con 4-3-3. O igual, podemos jugar ya con un 4-2-3-1. 4-3-3 con fal... Con falso 9. Un MC de dos MCs. Igual con falso 9 podemos jugar esto. ¿Vale? No, a The Yemi no lo vamos a vender. No, a The Yemi no lo vamos a vender. ¿Y Messi aquí? ¿Qué cojones hace Messi aquí? No, a The Yemi no lo vamos a vender. Vamos a jugar con 4-3-3, ¿eh? De que Telaere va a ser nuestro delantero suplente. El bicho va a dejar de venir convocado, ¿eh? Me pueden decir lo que quieran. El bicho va a dejar de venir convocado. Porque es que no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde coger ya tener al bicho aquí, ¿eh? Lo siento mucho, bicho fans, pero el bicho fuera ahora mismo. ¡Fuerísima! Y aquí lo que vamos a hacer va a ser meter a Caicedo. Que igual es meter a Gaby en su puta posición de una vez. A Wirtz también por aquí como M o derecho. Mucoco, a The Yemi. Pasarlo de extremo. Messi por aquí también. ¿Saben? Y tenerlo todo así. Pero a The Yemi ahora hay que hacerle extremo. Claro, a The Yemi. Es que mira, a The Yemi si lo metemos por la derecha se revienta a Messi. Pero claro, a Messi ¿dónde cojones lo meto? ¿Saben? Ahí está la duda. Es que esto, definitivamente esto es una movida, ¿eh? Messi igual ahora... Yo creo que es momento de que Messi... No me maten, ¿eh? Es momento de que Messi dé un paso... Al banquillo. 84 de media. Creo que es momento. Es momento. Luis Díaz por la izquierda. Karima The Yemi por la derecha. Yusuf Amuco con el medio. Y Messi va a ser el primer cambio. Real. Porque le puedo meter también de MCO por donde Wirtz. Gaby tiene que estar jugando aquí sí o sí. Lo hemos estado metiendo de ancla y no hay manera. Objetivo que tenemos que hacer ahora. Fichar un ancla. Y tener a Caicedo como suplente para ser equipo top. Que yo creo que va a ser Enzo Fernández. Enzo Fernández tiene que ser el ancla de este equipo. Las posiciones que tenemos que buscar ahora mismo son Enzo Fernández como ancla. Frimpong. Por la derecha. Y un extremo top para sustituir a Luis Díaz. El resto está hecho. El resto está hecho. Y aquí al bicho lo metemos en el banquillo. Le metemos... Es que de que Tel Aere está también ahí. Lo meto por aquí. Y al final Cristiano y Messi banquillo. Dios. 84 de media. 84 de media. Es que ya no se puede... No se puede alargar más. No se puede alargar más. Van a seguir siendo los primeros cambios. Van a seguir siendo los primeros cambios. Pero Ronaldo-Messi y apostamos ya a full juventud, gente. Y a De Gemi hay que volverlo a colocar otra vez de extremo derecho. Tiene que hacer el cambio de extremo derecho. Sin lugar a dudas. Y tenemos que cambiar la equipación de la B. Vale, porque esta va a ser la A. Pero sistema de juego en la B. En la B obviamente voy a quitar a Mucoco. Y aquí sí que voy a meter a Messi. Aquí Messi titular. Y voy a meter... Mira, voy a quitar... Mira, Pacheco que está jugando aquí en la segunda. Perfecto. Moika Icedo, Fleming... Eso está... Esto me gusta más. Esto me gusta más. Necesitaríamos un lateral... Que pudiese jugar de lateral izquierdo y de lateral derecho. Top. Y Fresneda guardarlo como titular. Vamos, guardarlo para suplente. Que va a ser Frimpong. Y Fresneda tenerlo como suplente. ¿Saben? De izquierdo o de derecho. Si se lesiona Valde o Fresneda, no tenemos un titular top. Tenemos a un man de 58. Y eso no puede ser. Vale, de momento así. Yo lo veo. Yo lo veo. De titular, ahora... A ver, obviamente. En una final voy a poner a Messi de titular. En una final voy a poner a Messi de titular. O lo voy a sacar para que levante la copa. ¿Sabes? Pero de momento... Es que si no... Si no se nos va, ¿eh? Espero más de ti. Y ya está. Objetivo ahora. Traerte a Frimpón, Enzo Fernández y a un extremo. Joao Cancelo juega lateral izquierdo, lateral derecho. ¿Cuánto cuesta Joao Cancelo? Vamos a ver. Este mercado va a ser muy importante, ¿eh? Porque este va a ser el que nos va a determinar toda la temporada ya. A ver, el bicho y Messi van a jugarla. Si llegamos a la final de la Europa League, la van a jugar. Los dos. Los dos. A ver, menú de traspasos. Buscamos jugador. Martinelli. A ver, me están poniendo Martinelli. Gabriel Martinelli. Brasileño. 86 de media. Me cago en su puta madre. 93, 93. Hostia Martinelli, ¿eh? Me cago en la puta madre que me parió con Martinelli. Pero, ¿quién es este Ferrari? Si este man es un Ferrari. 88 millones, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. ¿Cuánto vale? 93 millones este man. Voy a tener a Leo y a Cristiano hasta el retiro. O sea, no se preocupen. No me voy a deshacer de ellos. Una cosa es que, oye, joder, que tienen que dar ya. Ya son mayores. 41 años, 38. Ya no están para jugarlo todo. Eso es comprensible. Tienen que dar un paso ya a la juventud con 38 años y con 41 años. Tienen que entender también ellos que, coño, que no pueden jugarlo todo. Van a jugar finales. Van a jugar. Los partidos más importantes los van a jugar. Pero tienen que entender también que hay que dar un pasito a la derecha. Un pasito atrás para que venga lo nuevo. Se lo damos por Luis Díaz, gente. Martínelli por Luis Díaz. Es que, mira, puf. Mudrik me lo dan por 70. Martínelli, 93. Son 23 millones, ¿eh? 23 millones de diferencia. Frimpong lo tenía por aquí apuntado también. 111 millones Frimpong, tío. Es que no llego a esto ni de coña, eh. La madre que me parió. Que no, que no te estoy ignorando, coño. Es que no estoy mirando el chat, eh. Poli FIFA. A Zillets. A ver, Michael Olyse también. Zillets. A ver, Zillets. Extremo derecho. Real Madrid, 82-31 años. Pero, ¿dónde voy con Zillets? Si es que, literalmente, Garnacho, Garnacho que lo tenemos ahora de suplente con 82, tiene 10 años menos y está bastante mejor, ¿eh? Y son 30 millones, tío, que me gasto. Eh, Olise. A ver, Olise. MD. Hay que observar a este man. Ya llegamos al centro de traspaso. Que no pasa nada, coño. Poli FIFA. Vale, vamos a... Antes que nada, vamos a buscar libres. Vamos a buscar libres. Alguno hay, seguro. A ver si ahora estamos en delanteros aquí y está por aquí Mbappé libre. Nada, todo al, 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 alí. Hostia, Florida Andone lleva 17 años este man aquí libre, ¿eh? Esto de momento yo no lo veo. A ver, porteros. Oh, tú, 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 tú. No lo veo, ¿eh? Luis Díaz se va a ir en este mercado. En este mercado se va a ir Luis Díaz. Y de que te la ere probablemente se vaya también, ¿eh? Lo malo de que te la ere es que me da delantero centro... O sea, es que como suplente stop de que te la ere. Delantero centro esté muy izquierdo y medio centro ofensivo. Y el Rillen de Ibra, mira, con 20 años 61 ya, ¿eh? Me voy a ir a por... Me voy a ir a... A ver, hay que decidir. Vamos a vender a Luis Díaz. Y con lo que nos den de Luis Díaz, nos tenemos que traer a Martinelli. Doy opción a Martinelli. Doy opción... Rafa Leao. Que Leao es buenísimo. O el... Este del Nápoles. O Mudrik. ¿Vale? Esos cuatro. Vamos a abrir encuesta. O directamente... Tiramos. A ver, ¿dónde está Adeyemi? Espérate. Adeyemi lo tengo que volver a meter otra vez de... ¿Dónde está esto? Adeyemi iguales. Llegar. Cambiarlo de extremo a este man. Posición. Meterlo de extremo derecho. Que tarda 70 semanas. 70 semanas en meterse de extremo, ¿eh? Meterlo de extremo derecho. Meterle otro planecito de desarrollo. Pues yo que sé, de... De cazagoles, tío. Yo que sé. Mientras tanto. De que Tel Aere lo estamos metiendo en el plan de desarrollo, ¿verdad? Sí, perfecto. Delantero total. ¿Vale? Y Mukoko también tiene plan de desarrollo, ¿verdad? Delantero móvil. Referencia. Cinco semanas. Perfecto. Así tarda menos. ¿Y dónde está Pacheco? Pacheco me ha subido bastante. Piero hincapié. Termino su plan de desarrollo. Momento plan de desarrollo, gente. Lateral izquierdo. No lo vamos a cambiar de posición a Piero, ¿eh? Y es que ya no sube más. Piero ya no sube más. Pacheco, ¿dónde está? Plan de desarrollo. Vale, le quedan tres semanitas todavía. Perfecto. No, es el Riyan. Pacheco la vida real no existe. Este man es el Riyan de Sergio Ramos. Que lo fichamos. Navarrete también está. Vale, Fleming también está. Wirtz, Wirtz. Plan de desarrollo. Lo estás cumpliendo, ¿verdad? Hostia, no tiene plan de desarrollo Wirtz. Soy gilipollas. Organizador avanzado. Con lo que me puede subir este man y no lo estoy haciendo Pablo Torre. Igual es momento de vender a Pablo Torre, ¿eh? Garnacho cumplió el plan de desarrollo. Este es muy invertido. Está todavía. Añadir... Luis Díaz se va a ir. Vale, y este ya lo miramos. Luis Díaz se va. Ahora tenemos que decidir a quién traemos. Por Luis Díaz. Va encuestida para la gente del chat, ¿eh? Leao. Opciones. Leao. Martinelli. Mudrik. Recuperar a Mudrik. Y el... Para... No sé qué este del Nápoles. ¿Vale? Entonces, les doy cinco minutos para votar. En lo que voy al baño a mear. Relleno el agüita que no me queda casi agua. Me queda solo el culín. Y ya está. ¿Vale? Ahí tienen ya la encuesta. Y nos vemos en... Nada, perrillos. Ahora vengo. Esto nos vemos en el... . Y... Gracias. 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 Ya estamos de vuelta. ¡Ay, Dios mío! Venga, Martinelli. Está diciendo la gente que Martinelli. El público ha hablado. Quieren a Martinelli. Con un 67% de votos, Martinelli. Rafael Leao, 25% de votos. ¿Mudrick? Cero. No ha votado nadie a Mudrick. Bueno, pues vamos a por Mudrick, gente. Dificas cosas que haría, eh. Vale. Menú de traspasos. Vamos a ver. ¿Dónde está Martinelli? Vamos allá. A ver, Martinelli. Tiene que ser Luis Díaz. Y tenemos 60 millones. Intercambio jugadores. Bandas. Luis Díaz. Solo Luis Díaz. No voy a meter a ninguno más. Luis Díaz, que vale 57. 88. Le puedo meter... Cantidad de traspaso. Que sea... 15 millones. Es que me van a... Me van a pedir... Mira, 25 millones. Martinelli, Luis Díaz, 25 millones. Me ha dejado en visto. Me ha dejado en visto. Me ha dejado en visto. Me ha dejado en visto este perro. Esperamos por Martinelli. Joder, es que esos 93 de aceleración y velocidad me la ponen bien gorda, eh. ¿Cuánto piden por Martinelli? 100 millones. Joder. Y Julián Álvarez, por el que te la ere, este está bien perro, eh. Ay, eh. Tenemos que fichar a Enzo también. Sí o sí. 86 millones. 88 de aceleración, 88 de velocidad. Enzo, ¿cuánto piden? 127 millones por Enzo Fernández, chicos. Enzo de enganche tiene que venir sí o sí. Pero el problema es... A ver, Moisex, Caicedo, pasaría a ser suplente. Problema... 127 millones. No llego, eh. No puedo fichar a Enzo ahora mismo de ninguna manera. Casemiro con 32. Y vine y me piden 189 millones de Vinicius, chicos. Me mareo, eh. Voy a poner en transferibles. Cuando quieres fichar a alguien top, tienes que vender a alguien top tú también. Voy a poner en transferibles, chicos. A ver que te la ere. Lo siento mucho. De momento no me dejan ponerlo. Es que ha venido este año nuevo, tíos. O igual a The Jemi. ¿Cuánto me pueden dar por a The Jemi? Vamos a escuchar ofertas por a The Jemi. Si a The Jemi lo vendo por ciento... Es que tiene 22 años, 86 de media. Igual es vender o meter en las operaciones a de que te la ere. Y traernos de vuelta al rillen de Zlatan Ibrahimovic. Como suplente. El fichaje más caro del Galicity de momento... Hostia, pues no sé. Vale, de momento me vas a tirar así para copa. Coulibaly a la Juve. Vamos a jugar contra Chelsea. Vamos a jugar contra Chelsea y ya veremos. No, 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 espérate, espérate. Se ha puesto mal... ¿Dónde va esta alineación? Gestión de equipo. Se ha puesto esto fatal. Oye, ¿qué pasa? No llegamos a The Jemi. Por Wirtz. Mucoco aquí. Muchos mocos aquí tiene que ser sí o sí. Y a The Jemi por aquí. Espérate, Luis Díaz es... Pierna buena derecha, vale. Pierna cambiada. Izquierdo, vale, perfecto. Así sí. Lo que le necesito es un ancla, tíos. Moisés Caicedo está muy bien. Enzo Fernández sería top, eh. Vamos a por ello. Vamos a por el Chelsea. Equipación Opa Athletic. O mira, para esta vamos... Vamos a sacar una especial. Vamos a sacar la segunda, que casi nunca jugamos con la segunda, gente. Joder, soy gilipollas. Perfecto. Y ahora sí que sí jugamos este partido. Se ve muy chula esta equipación y nunca la sacamos, eh. La fondo de capitán porque Messi está de suplente. Tres goles en los últimos tres partidos. Esa es la foca que arrastra para el partido de hoy. A no levantarse de ese lugar en el que se encuentran. Esto está a punto de arrancar. Hostia, Lampard, eh. Tipo a Lampard. Cambiaremos el balón también. Voy a poner el tango. O el rosario. Mira a Lampard. Y claro, volvemos aquí contra el Chelsea, que es como ahora nuestro mayor enemigo. Porque nos ganaron una final de la FA Cup. Pero realmente aquí en Stamford Bridge, Samu Galicia, se hizo el delantero que es en Europa, eh. Y ahora Ujo, Fresneda, Incapié. Vamos a por ello. Enzo Fernández molaría muchísimo traértelo, tío. Venga, va, 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 va. Cien por cien, chicos. Gali City equipo grande, tenemos que ganar a estos mierdas. Recordad, hemos cambiado la formación. Vamos con un 4-3-3. Tenemos un delantero menos. Ahora nos va a ser mucho más complicado meter gol, ¿vale? Pero vamos a tener más medio campo para ir... Mira, Enzo, tú, cómo viene, Enzo. Cómo venía Enzo, tú. Mira qué máquina Enzo ahí. Vale. ¿Veis? Dominamos mucho más el centro. ¿Qué pasa? Que ahora vamos a subir y vamos a sufrir mucho más. ¡Luis! ¡Dale! Bye. Mi jugador favorito de todos los tiempos es Ronaldinho Gaucho. De todos los tiempos. Seguido por Ronaldo Nazario. Y... Berkamp. Dennis Berkamp. ¡Qué bien, Gaby! Muy mal, Gaby ahí. Pero bueno, tenemos... Mira a Gaby ya como está otra vez por aquí. Tenemos... También a Moisés para cerrar. Que es que luego al final... Vamos a dominar mucho más los partidos. Nos va a costar mucho más meter goles. Sí. Pero... Vamos a tener más oportunidades. O por lo menos vamos a intentar... Meter de otra manera. Porque mira, ahora por aquí ves... Aquí con dos delanteros ya teníamos mucho más. Pero ahora tenemos que jugar también por banda. ¡Mucoco! Muchos mocos, coño. Muchas gracias por... FIFA. Pero fue en marzo, man. Pero vamos... Doña, doña. Le voy a llamar doña a partir de ahora. Pero muchas gracias. ¿Ahora quién tira las faltas? Pues yo creo que muchos mocos las va a tirar. Mira, Luis. Ya, tiro desde muy lejos. Tiro desde muy lejos. Lo siento. Es que como tenía mi jugadora, Samu Galicia... En esas posiciones siempre con disparos lejanos y demás... Me dejo llevar por el sexo. Mira qué bien. ¿Habéis visto? El Chelsea... Lo malo cuando jugábamos contra ellos era... Joder, Gaby, tío. ¡Gaby! Voy a intentar meterme del Barça. Voy a intentar hacer un Pedri por Gaby. ¿Sabes? ¡Dale, muchos mocos! ¡Ahora sí! ¡Muchos mocos! Me voy a intentar traer a Pedri por Gaby. Voy a ir a ver al Barça, chicos, que además necesita dinero, las palancas. Y tiene que pagar a los árbitros y le voy a decir, mira, Pedri por Gaby, así. Porque Gaby tiene pinta de ser God, eh. Vale, Luis. Vale, Luis. Veis, le cuesta mucho más al Chelsea. Tiene que abrir la banda casi todo su juego. Por el medio ya no pueden. Vale. Vale, Luis. Llegas. Perfecto. Y ahora aquí a jugar con Gaby. A la otra banda. Esa es. Qué mal, coño. Nos tenemos que cargar al Chelsea sí o sí. Porque es que además es copa que si nos ganan estamos fuera. Vale. Ve a Ronald Araujo aquí y enseguida ya salía de balón. Y ahora muchos mocos. ¡Que es una bestia! Bien ganado. Fuera juego, joder. La filosofía la hemos cambiado. ¿Por qué? Porque no dominamos casi nunca el partido. No dominamos casi nunca el centro del campo. Y estamos dejando ya en el banquillo. Hostia Araujo, cómo te lo han comido ahí, cabrón. Hostia. Fuera juego, fuera juego. Fuera juego, menos mal. Sí, vamos a continuar el camino después de ese modo carrera. La filosofía la hemos cambiado por eso. Porque luego al final Messi tiene ya 84 de media. Mira que pase. Buena, Luisito. ¡Ay! Coño, qué mal. Menos mal que habíamos cambiado la filosofía para dominar más, eh. Y estamos haciendo gilipollas. Vale, 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 vale. Le cuesta mucho más. El Chelsea es equipazo, eh. El Chelsea es equipazo. Nos ganó la final de la FA Cup. Van chetados. Tienen a jugadores chetados. O sea, Enzo Fernández con 87 ahí de puto defensa, ¿sabes? Entonces, obviamente, pues, oye, está en dificultad definitiva también. Que nos cuesta contra equipos mierda. Contra equipos mierda no nos cuesta nada. Pero contra estos equipos, tío, pues es que es normal que nos cueste. No, no tenía que pensar que vaya a Valde. Vale, Valde. Perfecto. Luis, tu momento, Luis. Vale. Ay, cabrón, le iba a dar el pase a Luis Díaz justo. Acá llegó nomás el contrataje. Evoa, en el intento no se le va. Ahí lo tiene para hacerlo. Tu... ...del tenso. Puto Pulisic Puto Pulisic En todos los partidos Me marca el puto Pulisic Vale, Gaby A jugar Joder ¡Vamos! El medio del campo, tíos ¿Habéis visto la recuperación? ¿Habéis visto la recuperación o no? ¿Habéis visto la recuperación de Gaby? El medio del campo, la puta clave Este gol ha sido de Gaby Por tenerlo ahí en vez de en pivote Mira, justo antes del empate Y arbitra a mi tío Paco porque es calvo Y ahora Joder, tenemos a Messi en el banquillo Tenemos al comandante, tenemos a mucha gente Volvemos a la segunda parte En este emocionante Stanford Bridge Cuidado Tengo miedo Denme la mano que tengo miedo Tiene claro el Chelsea Cómo llegar al arco rival, ¿no? Tocando la pelota Araujo Vale, 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 vale Salimos rápido Vale, Wiltz Buenísima Mira toda Buena Moy Dale 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 Que contra Dale Dale, Wiltz No Suuuh Honor a Cristiano, chicos Honor a Cristiano Y le ha puesto los huevos en la cara al portero Es este tu ídolo El mío, sí Mira, 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 mira Buah Mira, mira Y ahora los huevos en la cara Fiumba Imagínate Si, tío Si intercambio Si intercambio a Gabi por Pedri Imagínate el centro del campo con Pedri y con Wiltz, ¿eh? Sería puro sexo Y Enzo Fernández de ancla Sería brutal eso ya Y Moy de suplente, obviamente Vale, bien Valdecito Bien Valde Perfecto Dale, Wiltz ¡Ay, Wiltz! Se la quería pasar ahí Es que entraba como un cuchillo caliente en la mantequilla de Jemi, tío Cuidado Cuidado ¡Qué bien Fresneda! ¡Qué mal Fresneda, cabrón! A jugar Vale Calma, ¿eh? Calma No nos volvamos locos No nos volvamos locos Esa es Cuando está a un lado ocupado A la otra rápido ¡Muy inteligente cambio de frente! ¡No Moy! ¡Joder! Menos mal Menos mal que la he tirado para atrás Porque me van a sacar roja Porque le voy a partir las piernas a ese man Ahora Ahora es el momento Dale Fresneda Dale, tenemos gente ¡Tenemos gente! Dale, Valde Vale, vale Bien aguantado, niños Bien aguantado Enzo Vas a venirte Vas a venirte, Enzo, ¿eh? No hagas el mal que vas a venirte a este equipo Buena, Valde Momento cambios, chicos, ¿eh? Momento cambios Veo un poquito de garnacho Por aquí Mucocobanda Y metemos De Ketelaere Delantero Delantero para fijar Mira garnacho Que garnacho fresco Es una bala, ¿eh? Puto Pulisic Puto Pulisic Puto Pulisic Vete de aquí, anda Vale ¡Qué bien, Ronald! Vale No, Adri No me jodas No, el de Tello El que va de los cojones al cuello Vete a tomar por culo, hombre Vete a tomar por culo Te iba a dar todo ánimos Y al final, pues mira Te voy a dar más ánimos también Porque el de Tello es bastante largo No salimos, Valde No salimos, no salimos No salimos, no salimos Aguantamos Le la ayuda tiene que venir de garnacho Por aquí esa es La cagamos Enzo Enzo, cabrón Enzo, cabrón Gente, después de esto Ficho a Enzo o no Ha habido contacto por Enzo Enzo lo sabe que le queremos Y me lo celebra, ¿eh? Y los cojones A mí lo soca muy bien este equipo Kempes Mira De que te la ere Quedan 10 minutos por jugar Escucharon 10 minutos Esto se acaba, Mario Pasan los minutos Sigue el 2 a 2 en el marcador Hay prórroga luego, me parece, ¿no? O penales Directamente penales Mucoco Sigue presionando Mucoco Hostia, chaval Le tengo que matar a este man, ¿eh? Witz, cabrón Suéltala antes, tío Ay, ay, ay Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Uy, si llega a pasar ese pase Y una polla ¿Qué hace Caicedo aquí? Messi Messi aquí Mucoco está reventado Y si va a haber penales Momento Cristiano Ronaldo Sin lugar a dudas Messi, el bicho dentro Para los penales Para los penales Comandante Finalmente se ha terminado El peligro Cuando la jugada prometía ¡Sí! ¡De qué tela eres! Putísima locura, tío Al carrera el Chelsea Mira de qué tela eres, tíos Mira de qué tela eres No puedo vender a este tío Lo siento mucho, ¿eh? Después de esto no puedo venderle 86 de media con 21 años Este tío no se toca Este tío no se toca ahora mismo Goz, un gol en un partido Y se acaba de cargar Ahora mismo Al Chelsea, este man Ya me jodería Y en Stamford Bridge, además Minuto 4, 25 de añadido Había añadido dos Les hemos robado ¡Mira, mira, mira! ¡Samu Galicia! Agradeciendo al chat, gente Agradeciendo al chat, Samu Galicia Dos disparos, un gol Este tío es diramita ahora mismo Sí, vamos a seguir yendo a por Martinelli Martinelli va a ser banda No se preocupen porque Martinelli se va a venir Continuamos Dos, tres, tío Entrevista pospartido Si me van a preguntar por de qué tela eres Lo tengo que alabar a este man, ¿eh? Hay que alabarlo Cuando se hace mal Hay que dar Pero en privado Y cuando se hace bien Hay que hablar bien en público Confío en Tijek y Galicia Confíen Habéis pasado la siguiente ronda de la FA Cup ¿Vamos a ganar el torneo? Sí se puede Fue un partido muy disputado Hasta el pitido inicial Porque luego ya fue el Galicity Espero no editar suerte la próxima vez De que tela eres se queda Wirtz Florian es un jugador de primera No me han preguntado por de qué tela eres Que ha metido en el último minuto este man Bueno A ver si llega alguna oferta Si llega alguna oferta Vamos a por Martinelli Posiciones 68 Pero claro Tenemos Vale, cuatro puntos Lo jugamos Simulación rápida Con el equipo A en la perrera Esto no se puede perder 2-0 Contra el Syphilis United Perfecto Carballo Ofreta atrapaso por Gaby La Juve ¿Quién coño es Fabio Miretti? Ver jugador de intercambio Miretti 81 de media MC Una polla Mira, por Gaby Vamos a negociar Vamos a negociar Vamos a quitar a Miretti Si me van Si me dan 170 millones por Gaby Nos vamos Nos vamos a por un jugador top Vale 115, Gaby ¿Qué tienen estos? Blaovic Diogo Jota Di María Gente Aquí el Fideo con 77 de media Vale, y en el medio ¿A qué tienen? Vitinha Nicoló Robela Que está bastante bien Pogba ya con 85 El man Rabiot Madre mía, Rabiot Arthur Mítico Arthur Bandas ¿Qué tenéis de bandas, man? Ansu Fragil Chiesa No, Vitinha no, tío Gaby es mejor que Vitinha, eh En el FIFA Le voy a quitar El intercambio de jugadores Y la nueva cantidad de traspaso Que sea de Ciento 170 170 millones por Gaby Me están dando luego a mí Unas hostias de escándalo Cuando me voy a preguntar por jugadores Imagínate no vender por 170 Ansu Fati Y 11 millones Ansu Fragil No me gusta, tío ¿Qué tal de defensas? ¿Qué tienen estos tíos de defensas? ¿Tendrán a Delite? ¿A Delite? O a un extremo derecho ¿Te imaginas que tienen a Frimpong Aquí ahora? Y yo diciendo Hostia, a laterales Laterales tienen pura mierda, eh ¿Y porteros? Quita el intercambio Y... Ciento... Ciento... Ciento ochenta millones Ciento ochenta y cinco Me van a decir que no Pero bueno, me la pela Ciento ochenta y cinco millones Por Gaby Ojo, eh Lo pagan Que vengan Ciento ochenta y cinco millones Que vengan Perfecto, eh Me la pela Que lo paguen Ciento ochenta y cinco millones Me parece perfecto Me parece perfecto Porque se va a venir Se va a venir Pedri Se lo digo ya Se va a venir Pedri O Enzo Directamente puede venir Enzo, eh Y meter a Messi otra vez De MCO con Wirtz Porque a Messi Nos queda un año más todavía Se puede venir Enzo De Ancla Perfectamente ahora Ahora ya tenemos dinero Ahora sí Se va Gaby O no se va Gaby No se va un calvo, chicos Se va un calvo De momento Dio calvallo Calvallo Al Middlesbrough Perfecto ¿Y se vende Gaby o no? Chicos Venta de Gaby Ciento ochenta y cinco millones Nos ha Pagado la Juve Ahora hay dinero Adiós Gaby Que la fuerza te acompañe Lo fichamos Con ochenta Este man Y tiene ochenta y ocho Ahora mismo En tres temporadas, eh Ciento ochenta y cinco millones Tú ¿Bueno o malo? Una A, tío Oferta excelente La mejor oferta posible Eran ciento noventa y nueve Ya, pero Joder Que te metan ciento noventa y nueve No sé yo, eh A ver, ahora Lo primero que voy a hacer ¿Sabéis qué va a ser? Preguntar al Barça por Pedri Pedri ¿Cuánto tiene Pedri? MC Veintidós años Noventa Uno de los mejores del mundo Piden Si les ofrecemos Ciento Ciento veintiocho Puede entrar, eh Me lo voy a fichar Me la pela No, Luis Luis lo guardo Luis lo guardo Porque si tengo ahora Otro sesenta y pico Luis lo guardo Para ir a por Martinelli Otra vez Intercambio jugadores Ciento Ciento veinticinco Xavi Dame ciento veinticinco Ciento veinticinco millones Y me quedarían cien Ya está Ya está Hemos sacado sesenta millones Por Gabi O sea Hemos pagado a Pedri Y con lo que nos han dado de Gabi Nos sobran sesenta millones todavía Por un man Que tiene los mismos años Y dos más de media Este fichaje es histórico ¿Qué cojones me estáis contando? Esto Esto es de De Florentino Pérez De De puto amo de las finanzas Vamos a por Pedri Vamos a por Pedri Tiene doscientos setenta mil De sueldo actual Quiere ser clave Perfecto Cuatro años Le voy a pedir cinco a Pedri Vale Perfecto Cinco años Sin cláusula de escisión Perfecto Salario Doscientos setenta Le voy a meter Trescientos mil Trescientos mil Sin cláusulas Y sin polla Ya está Mira tío Ya está Ya está Mira que fichaje Tío Mira que puto fichaje He traído al Galicity Puta mentalidad de tiburón Para traerte a Pedri Mira a Araujo Ahí dándole la bienvenida De puta madre Y le voy a dar la ocho Bueno la ocho La tiene Wirts Pero a Wirts Le voy a dar la seis ahora Que ha dejado Gabi Y a Pedri la ocho tío Y ahora hay que decidir gente Con los cien millones Que nos sobran Con los cien millones Que nos sobra Tenemos que traer Podemos hacer intercambio Luis Díaz Más dinero Por Martinelli O nos vamos a por Ento Fernández Hay que decidir Extremo o ancla Que es lo que más nos interesa Yo creo que Martinelli Aunque Buah una A Es que lo hemos coronado 90 de media Es el jugador Que más media tiene El equipo ahora mismo Pedri O sea Esto ya es la pollísima Y ahora Por Martinelli Tiene 23 años 86 de media Lo que vamos a hacer También es Si no Ir a por un puto lateral Ir a por Frimpong Directamente O ir a por Enzo Es que Enzo Son 127 millones Son 127 millones Pero claro Es un tío Un man Que con 24 Tiene ya 87 de media La opción Kimmich 115 millones Kimmich Cago en la hostia Y en el futuro Me gustaría hacer Un cambio Un cambio Julián Álvarez Por Dequetelaere Aunque Dequetelaere No se ha dado mucho Y tal Pero a mí me gusta Más Julián No se me lo voy a pensar Voy a mear rápido No se me lo voy a pensar No se me lo voy a pensar Vinicius Se queda Se queda muy caro Se queda muy caro Lo primero Lo primero Vamos a Meterle Plan de desarrollo A Pedri ¿Dónde está Pedri? Ya ves A volar papá A volar eh A ver si Nuestro canterano Ya portero Tiene los 17 Que estaría De puta madre Y le vamos a dar La 8 Y desarrollo Le vamos a meter Un desarrollo De puta madre ¿Dónde está Pedri? Cambiar de dorsal La 8 Y Wits La 6 Y se cambia Y plan de desarrollo Que va a ser Un Todocampista Todocampista Pablo Torres Lo vamos a acabar Vendiendo Garnacho No está tirando Mucho Igual también Es vender A Garnacho Y luego al final La de Jemi Claro La de Jemi Lo que tiene Es velocidad Bueno Vamos tirando así A ver Que viene Ahora Que viene La FA Cup Contra el Fulham Debut de Pedri Además Espérate Espérate A ver La bandeja de entrada Oferta de traspaso Por Messi River River Viene a por Messi Gente 48 millones River Plate Por Leo Messi Más Cristian Ferreira ¿Ustedes Qué piensan? Si hay alguien Argentino En el chat Messi Messi sería De Boca O de River Sería bonito También que Messi Terminase su carrera En Argentina ¿No? Y Messi Nos podría facilitar Ya es de Newells Pero le irá Entre Boca O River Tendrá una Una elección Él ¿No? Puede ganar La Libertadores Leo Messi Si lo podemos liberar Y vamos a Messi A River Chicos Lo hacemos posible Que vuelva a Argentina Y además Messi Facilitaría el fichaje De un extremo De un extremo top Y en cuanto se retire Leo Messi Vamos a por su Riyan Vamos a negociar Vamos a negociar Vamos a quitar El intercambio Jugadores Cuesta 58 Y voy a pedir Por Messi 80 90 Si me dan 90 Por Messi Se va Porque es que Messi con este dinero Nos facilitaría Enzo Fernández Podemos hablarlo Con River Que seguro que tiene Parte del pase De Enzo Enzo Díaz Que no coño 90 millones Yo creo que no tiene Ni de coña River 95 Que no quiero Coño Rechazamos Que no quiero A Enzo Díaz De lateral izquierdo Ni nada Si no tienes dinero No estorbes Y ya está Por 55 No lo vendo Venga Debut De Pedri Claro Iker Como no te voy a saludar Amigo Jugamos con la de la UPA Athletic Chicos Que nos trae buenos recuerdos A todos Christopher Claro que me acuerdo ¿Cómo estás amigo? ¿Todo bien? Debut de Pedri En el Galicity Mira Pedri De innumerables reuniones De idas y vueltas De muchos rumores A punto de debutar Con el club En breve Descubriremos Si el pase Da sus frutos O no Que bonito Les ha ido el Fulham Super inglés ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos A Kremen Cotes En el barrio De Fulham En Londres En el lugar Donde hoy Nos reciben Maravilloso clima Para jugar al fútbol Les habla Fernando Falemos Junto al mandador Y les traemos Toda la acción En vivo De las eliminatorias De la Emirates F y K Fulham Contra Bungo Y hoy Estamos En la eliminación Directa Los visitantes Son favoritos Muy olvidado Con el local Guapísimo Esta intro Debutito De Pedri Vamos allá ¿Dónde está Pedri Pedri Haz algo Tío ¿Cómo se mueve? Hostia Se mueve Mucho más fino Que Gaby Eso hay que decirlo Así de claro Muchos mocos Perfecto Luisito Luisito Comunica Hay gilipollas Joder Le había dado Le he dado tal mal Que le he dado al start Acá se viene Pedri Y esto puede terminar bien Qué buen pase era Pedri Perro Perri Le voy a llamar Perri A partir de ahora Por perro Igual no necesitamos Extremo Igual no necesitamos Extremo Y estamos haciendo El gilipollas Y es que Seguimos En el partido No ha sido Y es ir A por Enzo De ancla Y a tomar por culo Y ya tenemos El equipazo Hecho Y el año que viene Ya pues mirar Algo de extremo Y tal Pero de momento Creo que no es prioridad Un extremo En este equipo Luis Díaz Porque una de Yemi Por aquí también A lo mejor No necesitamos Extremos A lo mejor No necesitamos Extremos A lo mejor Por lo que sea Sensaciones Que me están dando Ahora Vale Yo creo que no necesitamos Sería tirar el dinero Al mismo por Martinelli El año que viene Puede que sea Martinelli Pero ahora mismo Igual Lo que urge a este equipo Es el puto ancla Y ya Y ya sabéis Va Vamos a la simulación Que esto no me fío yo Una puta mierda No, no, no No voy a vender a Caicedo Caicedo se queda suplente Luis Díaz Pero me traería a Enzo O Fede Valverde O Carapinga O Carapinga Puede ser esa O hacer esfuerzo Por Frimpong Banda derecha Samu Cadesa En el palco VIP Con la de Opa Athletic Coño Por coño Dale, dale Luis Vale gente Y ahora si les pregunto Gol de Wills Ya está Y el resultado 0-4 Gol de Mucoco También Que nos tocará en la final De la FA Cup Nos hemos cargado ya El Chelsea Y nos hemos cargado Al Fulham Último día de mercado Oferta de atrapaso Por Valde El Leipzig 134 millones Valde no se toca 85 de media Con 21 21 años Una polla No se toca Valde Aceptar oferta Frimpong Pero Frimpong Es derecho O monstruo Último día de mercado Chicos Pónganse el traje Pónganse el traje Que se viene Samu Garicia Jeque Hay que decidir ya Frimpong O un ancla Hay que decidir MCB 16 Entre 16 Y 25 años No lo quiero más A ver Libres Que hay Porque igual Me encuentro Ya que ahora mismo A un jugón Super libre Sabes Imagínate que este Acante ahora libre Pues digo Pues ya está Aquí me parece a mí Que solo vamos a encontrar Basura Aquí solo hay basura A ver que tiene el Real Madrid Bueno Carapinga Creo que lo vendió Carapinga Creo que lo vendió El Real Madrid A ver ¿Qué tiene el Real Madrid? Es hora de robar También a los ricos ¿No? Hostia Benzema Con 37 años Todavía por aquí Bruno Guimaraes Este tío Este tío es muy bueno Lautaro En el Real Madrid Lautaro 89 de media Una puta bestia Fede Fede Ustedes Ustedes ven a Fede Ustedes ven a Fede Como pivote 91 de media Enzo Enzo Fernández Lo ven como pivote Lo ven como extremo Muchas veces He visto en otros Modos Carrera Fede de extremo No lo ve la gente Van Dijk A ver el Atlético A ver el Atlético Madrid Que tiene Me gusta ver De vez en cuando Que tienen los equipos Atlético Madrid El Cholo sabe De defensa Vamos a ver Que tiene Demeces Betancur Pablo Barrios Este tío es muy bueno Depay Que sigue por aquí Depol Depol A ver 30 años No es top O Rodri del City Me gusta más Juan Feliz Tiago Niño Este jugador Es personal Debilidad personal Para mí Un saludo Johan Como te voy a saludar Vale Y Rodri ¿Cuánto vale? 28 años PSG 89 de media ¿Cuánto vale este man? Por 74 millones Pero Enzo tiene 24 años Y 87 de media Y este man Tiene 28 Y 89 de media Vale Les pongo Carapinga Enzo Fernández O Rodri ¿Quién encaja mejor? Para ustedes Para mí sería Kimmich Pero Kimmich vale un pastón 115 De momento el más barato Rodri Enzo encaja mejor Para vosotros Es que Carapinga Es que Carapinga es bueno A ver cuánto cuesta Carapinga Joder Iba a buscar Carapinga De verdad Camavinga Coño Tiene 85 de media Carapinga Y no sé yo Si lo suyo Sería la defensa Capacidad defensiva 77 Yo creo que sería más MC Bueno MC MCD Tiene el lateral izquierdo También Carapinga ¿Cuánto piden por él? 92 millones Si es que luego al final El que mejor nos sale de precio Es El que mejor nos sale de precio Es Rodri ¿Qué pasa? Que es que yo a Rodri Le conozco desde River Era un fichaje Que me hacía yo Hace un año En el FIFA Y me lo traía siempre Rodri sale mucho mejor 28 años ¿Eh? Y 74 Chuamení A ver Chuamení Está en el Tottenham Chuamení 88 de media 117 millones Tío Claro Es que piden más Porque son jugadores más jóvenes No, 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 no Beringham no es medio centro ofensivo El año que viene me voy a traer al Cibor El año que viene si jugamos Champions me voy a traer al Cibor Me voy a traer al Cibor, voy a hacer lo imposible Voy a vender a de Ketelaere Y voy a vender a de Yemi Si hace falta a los dos Para traerme a este man Y Martinelli, mira, me pide 96 Voy a intentar dar a Luis Díaz Es último día de mercado, es día de jugar De jugar un poquito Intercambio jugadores, cuesta 88 Centrocampistas, me han dicho que por 96 Me lo puedo traer, entonces le voy a meter A Luis Díaz Y cantidad de traspaso Son 96 Luis Díaz 54 Tengo 102 Bueno, tengo 102 millones Tiro a por Martinelli o me meto a por MCD Me lo voy a intentar traer por 30 30 millones Más Luis Díaz A ver qué me dicen por Martinelli Quieren 50 millones Más Luis Díaz Macho, mira, vete a tomar por culo Te voy a dar 35 35 y te puedes Te puedes Subir aquí y pedalear si quieres, eh 35 Vaya, ahora son 42 No te preocupes, mira Te voy a dar 38 37 37 37 500 500 Vete a tomar por culo, hombre Martinelli, nuevo jugador del Galicity, gente Por Luis Díaz Por Luis Díaz Negociar acuerdo Martinelli, nuevo jugador del Galicity Tenemos extremo brutal, eh Clave Fantástico 5 años Tiene 23 años Esteban Perfecto Sin cláusula, perfecto Sueldo 140.000 160 20.000 más Esto es el Galicity Aquí hay dinero, no te preocupes Martinelli, gente Luis Díaz nos ha abierto la puerta de Martinelli, gente Aplauso a Luis Díaz también Aplauso a Luis Díaz por todo lo que ha dado Pero Martinelli tiene mucho más futuro Mucho más ritmo Mucha más velocidad Mucho mejor disparo Mucho más regate O sea, buah Martinelli es el hombre Es el hombre, no me jodáis Martinelli es el hombre Mira, 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 mira Mira la fotito ahí va a los medios Martinelli lo he visto en modo carrera y es una bestia Me pone Camilo Ojalá, eh Hostia, Lucas Paqueta es buenísimo también Pero ya tenemos mucha banda, man Tenemos mucha banda ¿Qué tal, Choripán? ¿Cómo estás? Joder, Martinelli con la 25 Todo el mundo que viene con la 25 Ahora le damos La 23 de... Bueno, ¿qué número tiene Martinelli? Cuánto ha sido esto? Una A, ¿verdad? Una putísima A Perfecto Tiene la 11 Creo que nos llega para Rodri Es que si nos traemos a Rodri ya Cerramos el puto equipazo Si nos llega para Rodri ya O sea, tenemos que ganar todo Pero tenemos que ganar al Europa League A ver, voy a tocar a Enzo Voy a tocar a Enzo A ver qué pasa Le voy a tocar un poco Intercambio jugadores ¿A quién le puedo meter? Centrocampistas, tío Cree que el aire... Buah La madre que me parió ¿Bandas? Ya, ¿por qué me lo traigo, tío? No tengo dinero, eh Es que no tengo... Ay, sí, la cámara, perdón Lo que no tengo es... Eh... Un jugador que diga yo Es buen intercambio, ¿sabes? Y es que tenemos 61 millones Le va a intentar dar todo, eh 60 millones y Fleming Nuestro canterano Nada, es imposible Enzo es imposible, chicos Ahora mismo Entonces tenemos dos opciones Una, ahorramos para el año que viene Para Enzo O nos vamos a por Rodri de una Nos vamos a por Rodri de una Porque ahora sí que estamos jugando Ahorramos, yo creo, eh Yo creo que vamos a ahorrar Vamos a ahorrar Porque este año Este año Con la Europa League Nos van a dar pasta, eh Este año, sí Hemos pasado de fase de grupos Y nos han dado ya 6 millones Pues imagínate si la ganamos, eh Yo creo que unos 10 o 15 caen seguro Bueno, 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 bueno Oferta de cesión por Garnacho ¿Quién quiere a Garnacho? La Fiore Dos años Rechazamos Ahorramos de momento, eh A ver el último día de mercado No nos jodan Lo bueno es que casi todos nuestros jugadores Están sin cláusula de rescisión Es decir, no puede venir uno Y te dice Mira, te pago la cláusula Y se viene este jugador, sí o sí ¿Sabéis? La mayoría está bien atados A de Jemi Viene el Tottenham A por a de Jemi 89 Si vendemos a de Jemi No, a de Jemi no Es que tiene 23 años, tío Y 86 de media No lo voy a vender, eh Si viene a por de Ketelaere Pues me lo puedo pensar Porque es mi suplente, ¿sabes? El Feyenoord viene a por Piro y Capié 36 millones Vale, aquí tenemos opciones Tenemos la opción Vendemos a Piro y Capié Por 45 millones O 40 40 millones Ponle 40 millones Le tiramos a 40 Si vendemos a Piro y Capié A Piro y Capié Con 40 millones Tenemos ahora mismo Al Rillén de Sergio Ramos El Rillén de Sergio Ramos Tiene la misma media que Piro y Capié Ahora mismo Con 19 años O sea, tiene 4 años menos que Piro y Capié Y tiene la misma media El Rillén de De Sergio Ramos ¿Entienden? O sea Tenemos jugador para suplir a Piro y Capié Pero Si tenemos 40 millones Yo creo que podemos llegar a Porenzo Lo voy a intentar Lo voy a intentar Rechazamos Rechazamos la del Tottenham Fresneda lo quiere el Brujas Rechazamos la oferta Porque no tenemos más laterales Voy a intentar Piro y Capié 42 millones 45 millones 45 millones Meteríamos Si lo vendemos De titular Al Rillén de Sergio Ramos Que tiene la misma media Y 4 años menos que Piro y Capié Y que crezca Al Rillén de Sergio Ramos Y 46 46 500 Voy a empezar Vamos a ir un poquito a la alza 36 500 Que no man 45 No bajo de 45 Pues rechazamos Si no van a bajar Rechazamos A tomar por culo No lo voy a regalar a Piro Lo siento mucho Me ha costado más dinero Piro que el que me Mira y el Arsenal va Con lo que le hemos dado al Arsenal Por Martinelli Van ellos a por Avanzamos la hora Avanzamos la hora Viene a por Val Del PSV 110 millones Le podemos sacar En 374 millones Mira Mira Vamos a ver Si yo le saco Al PSV 180 millones Por Val Que me costó 20 a mi Me ponen una puta estatua Pero Me ponen la estatua Al lado de Florentino Pérez 190 millones Con 21 años 85 de media Ala Pues no molesten Si me dicen que sí Mira Me han dado por Pedri Por Gaby 185 Val Viene Benfica también A por él Que pesados Todo el mundo preguntando ahora 138 Cuidado eh Benfica tiene dinero Benfica tiene dinero Ay Benfica Si tuvieseis a Enzo todavía 190 millones Tío Si me pagan 190 millones Por Val O sea El Benfica es Club hermano A partir de ahora De Galicity Nada No colo No colo Si me pagan 190 por Valde Es que literalmente Pongo al Rillen De Sergio Ramos De lateral Todo lo que queda De temporada Y me traigo A Enzo Fernández Es que me regalan Prácticamente la Europa League Nada Se termina Se termina el mercado Chicos eh No tenemos No tenemos por qué mover Estamos muy bien Hemos ahorrado De hecho 60 millones Contra Watford Venga vamos a ver Ganaremos ¿Recuperaréis terreno Antes de que acabe La temporada? Nunca lo es Nunca es fácil Por supuesto Vamos a reventar Al Watford Y ya está Y esto Lo vamos a simular Simulación rápida Tenemos que tocar El equipo B También eh 2-2 Joder macho Me cago en la hostia puta ¿Cómo va la liga? 75 Bueno vamos bien El equipo B Lo tenemos que cambiar ahora El Valencia por Fresneda Rechazamos El equipo B Hay que tocarlo Vamos a tocar Unas cositas del B Hostia tenemos que meter A Martinelli Vale perfecto Esto así Sigue jugando Cristiano Todavía en el B Y Messi de titulares Y ahora Martinelli Que ya está aquí Perfecto Martinelli Mucucua de Yemi Que va a 10 de 10 Y a ver si Nuestro porterín Este de aquí Si tenemos ya El de la cantera Que tenía bastante ¿Dónde está Joder la cantera? ¿Dónde cojo Nuestra canterita? 15 años todavía Pero cuando es tu cumpleaños Perro Vamos coño Que te estamos esperando Ya tienes 70 de media Cabrón Tienes que ser el portero suplente Que estoy solo Con uno de 54 Simulación rápida Coño tenemos que arrasar Tío Martínez Tenemos que arrasar 1-0-1 Bueno El 0-1-ismo ahora O el 1-0-ismo Pero esto no me joda Lo tenemos que arrasar ¿Esto qué es? Championship Contra el Queen's Park Ranger Nada Y es que además Voy a salir con el B Ahora sí chulo Ronaldo De que te laere Messi Y todos 1-1 Pues nada chicos Cuando se pone la máquina Que no Es que no Es que no ganas Hagas lo que hagas No vas a ganar Continuamos Simulación rápida Con el A y la camiseta De un padletic No puedo hacer más 1-3 A de Jemi A de Jemi Y tu madre Ha marcado también Continuamos Oye la liga ya ¿No? ¿La vamos a ganar ya O qué cojones pasa La liga? Simulación rápida Con el equipo A Tenemos que Es que me estoy esperando Al siguiente de Europa League A ver contra quién Nos ha tocado Para debutar Ya con Martinelli Tío Emirates FA Cup Octavos Desde el palco VIP Desde el palco VIP A ver En teoría Esto lo tenemos que ganar No me jodáis Oye Martinelli Hostia No le hemos cambiado El dorsal Claro Joder Me la juego 2-3 Joder Creía que me habían eliminado De puta madre Octavos Pasamos a cuartos De la FA Cup ¿Quiénes pasan? Pasa el Liverpool El West Ham El Leeds United El Southampton El Rotterdam O el Rotter Rotterham Perdón Crystal Palace Palacio de Crystal Galicity Galicity Y el Syphilis Perfecto Nos va a tocar Contra el Liverpool Ya verás Bueno a ver Ascenso directo Son los dos primeros Ya hemos ascendido Yo creo Le sacamos 15 puntos al segundo A ver Yo creo que sí Y le vamos a dar Otro de los A la Martinelli ¿Dónde está Martinelli? Es que está la tina de Jemi Desde hace mucho La 18 Yo creo que la 18 También es de extremo Simulación rápida Con el equipo B Ronaldo de Quetelaere Messi 1-1 Hostia Está pinchando Un poquito el equipo B Está pinchando Un poquito El equipo B A ver que ojones pasa Con el equipo B Hay que ponerse serios Europa League Contra Celtic Y siguiente Contra Liverpool Y siguiente Contra Celtic Estos son octavos Gente No voy a dar Rueda de prensa Perfecto Jugamos con la roja Jugar partido De una De una Esto hay que jugar O si o si Que estos son octavos Entonces Estamos jugando El pase A cuartos Contra el Celtic En la perrera Chicos Esto es en la perrera No me jodáis O es en Glasgow Yo creo que es en Glasgow Porque mira como te ponen Las puertas verdes Entiendo que el Celtic Jugara en casa Bueno allí da vuelta O sea no pasa nada Si es en Glasgow Jugamos en Escocia Cuando acabe este modo Carrera de T Austin vamos a hacer El camino FIFA 19 Y luego el modo Carrera de Hijo de Samu Galicia Jugador Vale si ganamos Nos vamos a cruzar Contra John Boyce O Inter Y luego nos puede tocar El Bayern O el Villarreal O sea va a ser Hostia que pedazo Esto va a ser Una auténtica Barbaridad Gente Esta Europa League Va a ser una auténtica Barbaridad El Galicity Es de Liverpool Que cojones Cerquita de Liverpool Entre Liverpool Y Manchester Es el Galicity Mira 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 Está sonando el himno El himno de la perrera Que es Pues yo que sé Cualquiera que queráis Hostia el del medio Ese se parece a Samu Galicia Jugador Venga va Apareced Chicos Vale perfecto Valde Me querían dar Cuatro perras Por Valde Valde no se vende Perros Se ha fumado Cuatro porros Cuatro porros Se ha fumado Ese man para tirar Desde ahí Ay chicos Lo quedaría yo Por tener aquí A Miencito En el medio Ahora Pero no ha podido ser Bueno 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 Y ese pase de Piero Cuidado Martinelli Que no he tocado Balón todavía Con Martinelli A ver que tal es ese man Este es un animal Dentro del área Karim A de Jemi Un definidor frío En cada partido Está anotando goles Y a este ritmo Como no va a conseguir El récord Vale vale Mira mira Martinelli Mira como corre Este cabrón Vale 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 Me gusta Siento cosas con Martinelli Siento cosas de Samu Galicia Un bococo Muchos bocos Bestia 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 parda Joder que mal Juega eh Juega juega Tiene cositas El Celtic Que presión Más mala Me acaban de hacer Una presión horrorosa Si me la juego bien Les puedo matar En esta Que mal Era Si llega a ir Para muchos mocos Era el 0-1 ya Es que me habían hecho Una presión horrorosa Vamos a salir muy bien De la presión Que cojones Que bien Un coco Por X dinero Y jalando No Cuidado que hay peligro Que bien Pedri Buah que bien Pedri Como la saca Mira Turno de Martinelli Recibe Pedri La patota Que buen servicio Le deja el carregol Voy Si llega a entrar eso Chicos Me vuelvo loco Me vuelvo la jugadita El centro de Pedri Era sexo Que tal Mario Como estas Osea obvio El intercambio es obvio Según la gente del chat Vale Vale La Font Venga Contra rápida Joder La Font Cabrón Oye Está Está duro El Celtic Me cago en la hostia Está duro Martinelli Por que te fiché Martinelli Por que te fiché Martinelli Por esto 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 Vino Gabriel Martinelli Buena, buena, buena Qué bien, Piero Muchos mocos Era demasiado bonito Muchos mocos, eh Vale, Moy Brrr, Martinelli Apagaré, mira, nos queda por jugar Copa contra el Liverpool y vuelta contra el Celtic Yo creo que apagaré después de esos dos partidos Tenemos que jugar Este de aquí, tenemos que jugar el de Liverpool Que es Copa, FA Cup, yo creo Buena, Valde Claro, pero si te están defendiendo fatal Bien Fresneda Oye, muy bien Fresneda, ¿no? También de lateral, ¿o qué? Y La Font, tíos Se habla muy poco de La Font, eh Eso a mí me lo tenéis que explicar Porque se habla tan poco de La Font En este modo carrera Vale, primera parte Se ha hecho el trabajo Segunda parte, ¿qué haremos? Pues igual sacamos un poquito de Messi De MCO Repartiendo un poquito ahí de asistencias No, no Es este año que vamos a ascender sí o sí El año que viene ya jugamos Premier, eh El año que viene ya es pura Premier Lo que vamos a jugar Bicho no, bicho Ya tiene menos de 80, eh Bicho solo si queda alguna final o algo Habrá que sacarle Como homenaje Que además termina su carrera Joder, qué presión me han hecho ahora Qué buena Vale Ahora sí Ahora es cuando hay que salir Perfecto Perfecto Ahora sí, Martinelli Haz lo tuyo A matar No Era Mucoco Qué bien hemos salido de la presión, tío Qué bien hemos salido de la presión, tíos La han tirado muy arriba Es que como salgas bien de la presión Si te lo monta bien la contra Es Dios Palco VIP Palco VIP de cariñosas Si metemos otro gol Vamos ya a Simular resto de partido Mira Mucoco Como corre por banda, tío Es que es una bestia Es una puta bestia Voy a hacer cambios Voy a quitar A Deyemi Voy a meter A Garnacho Garnacho Que es diestro Bueno, lo voy a meter por aquí A Garnacho Que Martinelli está un poco jodido No, mira Qué cojones Messi aquí De extremo derecho 83 ya, eh Voy a De que te la ere, tío Voy a tirar por de que te la ere No me la juego Hostia, Pacheco Ya tiene más que hincapié, eh Va a salir Pacheco también Igual la venta Se ha lesionado Messi Lesión menor Vamos a esperar que se le pase De que te la ere 0-3 Y el resultado 0-3 Perfecto Messi, espero que no sea mucho lo de Messi Mira, en principio Nos tocaría contra Inter de Milan O Bayern de Múnich en la siguiente Dependiendo de quien pase de ellos, eh Copa ¿Esto qué es? Jugador lesionado Ocho semanas Messi Ocho semanas Messi lesionado ¿Qué se pierde Messi? Vamos a ver Calendario 1-2-3-4-5-6-7-8 Vale Llegaría para el ascenso Llegaría para el ascenso Y para final de la Europa League Perfecto Que descanse Messi Lesión menor, eh Me descojono yo con la lesión menor Ocho semanas FA Cup Cuartos en Anfield Chicos Esto hay que jugarlo si o si Eh Tendremos que Tenemos que quitar A Messi Sistema de juego Jugar no disponible Tenemos que quitar a Messi, eh Porque Messi está lesionado, tío La reputa concha de la Lora, eh La reputa concha de la Lora Esto Bueno, tenemos a Deke Que puede jugar también de extremo Ya, pero tenemos un banquillo muy pobre ahora mismo, eh Tenemos banquillo bastante pobre Voy a meter a Navarrete ¿A quién cojones voy a meter? Pues yo que sé Tenemos banquillo bastante pobre De hecho, no descarto ir ahora mismo como un cabrón A buscar jugadores libres, eh A ver si hay alguno libre que merezca la pena Es que son todo basura No voy a encontrar nada, ¿verdad? ¿Cuánto tiene Florin Andone? Esta gente está acabada, tío Le voy a dejar ahí Dale canteranos Pues ya está, le damos canteranos ¿Puedo subir ya el puto canterano este de mierda o qué? A ver Montar una red de jugadores Una en España porque sí Nueve meses Perfecto Países a los que no hemos ido Ecuador Nueve meses Hay que sacar futuro de Ecuador Que venezuelanos y yo se encontraremos Algo, eh Argentina, tío Argentina o Brasil Nos vamos a Brasil Nueve meses, tío El que más tiene, además, eh 5-5 Me tienen que encontrar el próximo Pelé No me jodáis Venga, contra el Liverpool Dani Olmo Gapko Saka Jones Lemar Fabinho Mira, Fabinho de MCD Que me lo recomendasteis Pues aquí está en el Liverpool Guardiol de lateral izquierdo Pero esta gente que se fuma, tío Joder Somos muchísimo mejores que el Liverpool Y jugamos en Anfield, chicos El You Will Never Walk Alone Se va a venir Hemos esperado toda la semana Por algo que está a solo minutos de arrancar Y que promete ser un gran espectáculo Estamos a tan solo minutos del inicio del partido En Anfield ¿Es para en octavos o cuartos de la FA Cup? ¿Cómo están? Bienvenidos a un maravilloso día Al lado de Mario Alberto Kempel Les hablo Fernando Palomo Estamos ya metidos A Up Athletic, chicos Salimos con la de la Up Athletic Mira a Steve Gerrard Vale, ¿quién gane contra West Ham o Crystal Palace? O sea, vamos a ganar nosotros contra West Ham o Crystal Palace Y si ganamos al West Ham o Crystal Palace Nos vamos a la final, chicos Son cuartos Son cuartos Yo esto lo veo factible, eh Mira a Klopp Vamos a por ellos, qué cojones Si esto lo tenemos que ganar de sobra Pero es sobra, eh Bueno, Dani Olmo nos va a meter uno seguro Porque está muy OP, eh Dani Olmo está muy OP Nos va a meter uno seguro Que presión Que presión me están haciendo, tíos Hay que sacarla Esa es Esa es Están muertos El Liverpool está muerto ahora mismo Qué contra, tío Qué contra más fácil, tío Es que se tira para arriba la máquina En definitiva Y te ahoga eso en la presión Muchas veces te marcan goles Porque empiezan a meter hombres ahí Que dices ¿Qué hago? ¿Qué hago? No toco la pelota No saco Como des tres toques buenos Y la saques echando hostias Golazo Golazo Esta contra te la firma el Real Madrid de Mourinho La puta BBC te la firma esta, eh Y ahora aguantar, tío El Liverpool las va a tener, eh Y nos va a meter en problemas Nos va a meter en problemas el Liverpool Pero de momento hay que aguantar Había que intentarlo ahí con Martinelli, tío Ves, presión alta Si les presionas tú también Les cuesta salir más Y ahora pues todo se va a banda O recuperas por aquí rápido Y mira, recuperas rápido Ahí tienes a gente como Wills Que te puede tocar la pelota Pedri y te la quitan Y ahora te hacen la contra Y te marcan gol Ya está, sencillo Sencillo, ya verás No van a hacer la contra Bueno, fres Bien fresneda Pero mira la contra ellos ya Como venían ¿Os habéis dado cuenta ya? Mírate lo que presionan Aquí tranquilidad, chicos Pase seguro Pase seguro Y si puede ser pase para adelante Bueno, qué huecazo Me han dejado Había que tirar ahí No puedo hacer otra cosa Pues este equipo Va a sufrir para ganar la Europa League Os lo digo Nos va a tocar contra el Inter de Milan Está el Bayern de Múnich en Europa League También O sea, cuidado Cuidado No sé yo si la ganaremos este año A tomar por culo A tomar por culo el Liverpool Golazo, perro Nos vamos Palco VIP Lo que voy a mear Y cuando venga a mear A ver qué hacemos Ahora es Fabiño Quién pierde la pelota Se va a escapar Por la línea Ahí nomás Se tuvieron de convertir Ollison Qué frustra el ataque Lemar Esta pelota Es para Thomas Lemar Era buena la intención Pero les cortan el balón Donny Olmo Esta puede ser buena ¡Lemar! ¡Cooool! ¡Tremenda calidad! ¡Puesta técnica! ¡Cortito! ¡Una maravilla! Pase largo Demasiado largo Ya volvemos Se ha puesto bueno este partido Liverpool cerca del empate ¡Buen control! ¡La puta polla que me ha marcado Lemar! Me ha marcado un Lemar Mientras estaba haciendo la de mear ¿Qué pasa? Bueno, confiamos de momento Vamos confiando Se está viniendo muy arriba Hay que entrar Se está viniendo muy arriba Hay que entrar porque se está viniendo muy arriba Entonces si le pillo en otra contrita A Liverpool De puta madre Es que teniendo gente que saca la pelota Como Pedri Es todo mucho más fácil Siguen tocando la pelota Sin cesar Están dando una cátedra de fútbol Y le van a sacar provecho Liverpool regala la pelota Desde ahí le pega Buena Pedri Está bien pegado Buena Fresnera Vale, Moy Ay, el pasecito a Martinelli Era bueno Pero cuidado 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 Fíjate Tienen a cuatro tíos Arriba Arriba De delantero Y fíjate como te vienen Ya Que tú claro Aquí se saca rápido la pelota Mira Y ahora ves el hueco Era buena Uy, uy, uy Corre, corre, corre Corre Si le ganamos el gol, eh Si le ganamos el gol ¡Qué mal! Me podía haber metido hasta adentro ¡Coño! Bueno, está parado Lo importante era pararle Joder Pero bueno Me está metiendo dentro, eh ¿Qué está pasando, tío? Un poquito de garnacho Por la de Jemi Y en nada Voy a meter a de que te la ere Aguante un poquito, eh Para meter a de que te la ere Pero, tíos Me cago en la madre Que me parió Está jodido, eh Entonces Darwin Núñez No, creo que no es Darwin Núñez Vale, vale, vale Falta para nosotros Perfecto Y tío libre No, coño Muy tío Eva para abajo Vale Garnacho Hay que jugarlo todo por banda Ellos están metiendo mucho hombre en el medio Entonces tenemos que hacer lo contrario Banda Y ahí es donde le podemos pillar Muy llegas Vale, muy Y si lo matas mejor Esa es Y ya está, tío Si me presionan tanto Hay que venir a jugar Y a tomar por culo Y ya está Atrás y a volver a sacar otra vez Hay que hacerlo realista, tío Porque es que Me está metiendo una puta presión Que no es normal, tío La por banda Vale Ya está Perfecto Ya le pillas Ya le pillaste No, ¿qué hace Mucoco? Pegando a la grada de Liverpool, gente Que no Que esos son del Galicity Y no ves que llevan la camiseta de la Europa Athletic Tenemos, señores, la repetición De un balón Metido en profundidad Para el peligro Ahora te digo que eligió Lo que mejor le convenía Le dio con mucha fuerza Y a festejar A la otra banda ¿Vale? ¡Ay, Valde, coño! Justo tiene que ponerse delante el otro man Dele Martínelli Por algo le fichamos Joder, qué mierda Pedría, aguanta Juan Foy Saca, la recibe Vicky Merino ¡Qué bien, Valde! No sale Perfecto ¡Ganas, perro! ¡Ganas, ganas, ganas, ganas! ¡Ganas, ganas, ganas! ¡Ganas, ganas, 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 ganas! ¡Ganas, ganas, ganas, ganas! Vale Perfecto Eh, momento cambios Eh, voy a quitar a Mucoco Un poquito de Getelaire Un poquito de Pacheco Y vamos a ver qué tal es Pacheco Y un poquito de Fleming Por Witts Y ya está Eh, qué putada Qué putada, tío No tener a Messi Porque un extremo ahora por Martinelli Nos vendría de puta madre Este Pacheco ya Loco, este Pacheco, eh Este es el rillen de Sergio Ramos Joder Sí, ha salido Darwin Núñez Joder Gracias, Darwin Enorme Darwin Siempre confío en Darwin, eh Este es el rillen de Sergio Ramos Hostia, pues Corre, eh ¡Fleming! Hostia, Fleming Hostia, Fleming, chaval Nuestro canterano Nuestro canterano PMCO Este no salió el primer año Es lento, pero Para ser MCO es lento Pero, macho Es muy fiable este tío, eh En disparos lejanos es súper fiable ¡Eh! Darwin Hostia, Darwin no es titular en el Liverpool, eh Dale, Martinelli Martigod Hostia Pues mátalo Ya está Buena, la tocó, la tocó Venga Si le damos todo buen Esa es ¡Qué pita es el final, hijo puta! Déjame centrar Déjame centrar Estaba de que te la ere, tío Que mide metro noventa ese tío Continuamos Chicos, estamos en semis Estamos en semis de la FA Cup ¿Contra quién nos va a tocar? Yo creo que Crystal Palace, eh Crystal Palace Nos toca contra Crystal Palace Si vamos a Crystal Palace Estamos en la final de la FA Cup Por tercer año seguido Serían tres finales seguidas, eh Premio torneo 420.000 por la FA Cup De puta madre Continuamos Vuelta contra el Celtic Que esto tenemos en la ida En la ida era 0-3, ¿no? 3-0 Simulación rápida Yo creo, eh Global de 5-1 Perfecto ¿Quiénes han pasado? Vale En octavos Entonces para cuartos Nos encontraríamos Galicity Inter de Milán A mí me va a tocar Contra el Inter de Milán, eh Inter de Milán Vamos a jugar El próximo partido Contra el Inter de Milán Bayer de Múnich Wolfsburgo Se ha cargado Al Villarreal El Bérgamo Que es, eh Donde está Julián Álvarez De delantero El Liverpool El Leipzig Y el Sevilla Hostia Cómo viene Cómo viene Esta Europa League Chicos Viene que es una puta locura Mira, a ver A ver Contra quién No sé Contra quién Nos ha tocado Pero era Sí Sí o sí A ver Bueno, da igual El resultado Sí o sí Según había visto yo El cuadro Nos iba a tocar Contra el Inter de Milán Entonces si le damos Aquí ahora Mira A calendario Ah no Contra el Leipzig Nos ha tocado el Leipzig Leipzig, gente Chicos Vamos a ir dejando por aquí El directo y el episodio En el próximo Vamos a terminar La Europa League Si llegamos a la final Ojalá lleguemos a la final La vamos a ganar Hemos fichado a Pedri Hemos fichado a Martinelli Hemos vendido Muy a mi pesar A Luis Díaz Bueno, estamos haciendo negocios Por ahí, ¿no? El año que viene Lo más seguro que me traiga Eh... Tío, Julián Álvarez Me gusta mucho Y Enzo Fernández también De la época de River Los dos me gustan, ¿eh? Y nada, chicos Estamos ya casi En la final de la FA Cup Estamos en En todos los putos Laos, tío Vivos Y vamos a por ese ascenso A primera división Que quedan nada Unos poquísimos partidos Y estamos en la Premier Ya, tío Imagínate Este año Ascendemos a la Premier Ganamos FA Cup Eh... Ganamos Eh... La Europa League Y el año siguiente Vamos A la Champions Y Vamos a la Premier, tío Eso ya sería una locura Ya sería una locura A la puta Champions, tío Que os vaya bien, gente Les quiero Chao, 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 chao